Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Juan Ignacio, ¿te has traído la guitarra? Sí. ¿Nos bendices la mesa, por fa? Muy bien. Venga. Dicen que no se... Creo que no se debe cantar en la mesa, pero vamos a hacer una excepción. Así que empezamos por donde tú mandes. Bueno, es una canción del siglo XVI. Tampoco creas tú que es tan importante. Además, que viene al tiempo de cuaresma porque es de un señor que nació en San Moselle, allá por el siglo XVI, que se llamaba Juan de Lencina. Bueno, pues a ver, a ver, ¿con qué nos aprendes? Muy bien. Hoy comamos y bebamos y cantemos y olguemos que mañana ayunaremos por honra de San Andruejo. Haremos hoy bien anchos, embutamos estos panchos, recalquemos el pellejo, que es costumbre de concejo, que todos hoy nos aretemos, que mañana ayunaremos. Honramos a tan buen santo, porque en hambre nos acoja, comamos a calcaporra, que mañana hay gran quebranto. Y anhelar bebamos tanto, hasta que hoy reventemos, que mañana ayunaremos. Bebe, vas más tú beneito, bebe a prí duero y lloriente, bebe tú primeramente, quitarnos hasta este pleito. En viever bien me deleito, daca daca beberemos, que mañana ayunaremos. Hoy comamos y bebamos, y cantemos y olguemos, que mañana ayunaremos. Así se bendice la mesa en Escobulandia. Creí que era una canción apache para la lluvia. ¿Te ha gustado el comienzo, Carlos Canales? Me ha encantado. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Esto es diferente, esto es... Recién comidos, es perfecto esto, para empezar un programa sobre la mesa. Vale, vale, vale. Jorge Guerra, ¿cómo estás? Bien, bien. Yo estoy acostumbrado más a sobremesas con mus, café, copa y puro, pero bueno, sí hay que escuchar canciones del siglo XVI. Bueno. Se escucha. Ha empezado bien. Ha empezado bien. Actuales no nos dejan. No, no, hay derechos. Esto solo pasa en Escobulandia, Marcos Carrasco. Empezamos así. Sí, es verdad, porque me estoy fijando en el título del programa, que es Evolución Histórica del Buen Comer. Yo creo que ha evolucionado muy bien, porque cada vez hay más gente horonda y lustrosa. Y yo creo que cada vez comemos mejor, David Sentinella, aquí sabemos mucho de eso. Bueno, ¿quitando la comida basura? Vale, de acuerdo. Acepto pulpo como animal de compañía. Pero no te quito la comida basura, yo la acepto, Jesús Callejo. Yo sí, yo no sé vosotros, pero yo lo doy. Cuando tienes hambre, de verdad, que cualquier cosa que se mueva apetece. Que insistimos en esta guisada. Añada, corre, salte, repte o sude. Estaba viendo yo ya, Maese, que en lugar de traer la guitarra, si traía el tambor, hubiera sonado igual. Pues Alberto Espinosa, los mandos técnicos, Chevy Dorado en la producción y un servidor. Fran Izuzquiza, ahora sí, con la mesa bendecida, dispuestos a arrancar esta edición alimenticia de la Escóbula de la Brújula. ¡Ay, qué mala educación que no he presentado a nuestra invitada! Lleva aquí cuatro o cinco minutos escuchando. Bueno, es licenciada en Geografía e Historia, especializada y formadora en Protocolo y autora de La Fiesta de la Mesa, que es un libro para que pequeños y mayores, yo creo que también, aprendamos a comportarnos en torno a nuestra comida. Marcasas, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí en la Escóbula. ¿Qué tal el inicio del programa? ¿Esto es protocolario, lo de cantar en la mesa? A los postres, sí. A los postres. ¿Y por qué no a los inicios? Lo que yo echaba en falta era, como los romanos, en todo simposio tiene que haber vino y no lo había. Es que la última vez que metimos ron en el estudio, pues nos dijeron que mejor no. Pero ya sabes que decían los griegos que ese vinillo te conectaba con los dioses y, de hecho, a las mujeres no les dejaban beber vino precisamente para que no se les agriara o extrañara la sangre. Y quizá he pensado que era porque era chica y no queríais ponerme vino, pero no, vamos a dejar la fiesta. No, pero me has dado una idea. Voy a ir a decirle esto a los jefes de la SER, a ver qué me dicen. Cambiaría mucho, cambiaría mucho. Ah, me dicen por aquí que no va a colar. Si nos conectan con los dioses, pues ¿dónde está el fallo? Bueno, pues hacemos el programa con agua, ¿vale? Y a ver qué tal sale esta escóbula. Un brindis, un brindis. Jorge, ten cuidado porque si habitualmente los compañeros de la escóbula saben mucho de todo lo que se habla, lo sé, de comer, ya no te cuento. Ya, yo estaba un poco perdido respecto al tema de hoy, porque esto es verídico. Me manda un mensaje Jesús Callejo y me dice, el tema son grandes comilonas, prepárate algo. Y yo pensé, sí, hombre, para todos. Voy a meterle en la cocina, no será mejor que cada uno traiga un tupper. Y que sobre, y que sobre. A ver, luego me especificó y me dijo que es que íbamos a hablar sobre grandes comilonas. Y aquí mi cabeza no está bien, vais a comprobar. Lo primero que yo pensé cuando me dijo grandes comilonas, perdón, yo pensé en la sociedad de la nieve. Y dije, ¿será que están dando mucho la turra con la película? Pero bueno, aquello no sé lo que sería, pero una comilona no fue. Es que no tuvieron otra opción, ¿no? O sea, si se llegan a encontrar un muñeco de nieve, pues igual le quitan la nariz y tienen una zanahoria para compartir. Pero es que ni eso. También tengo que decir que tuvieron suerte de caer en la nieve, porque la congelación lo conserva todo, ¿no? Podían haber muerto de cualquier cosa, pero de anisakis seguro que no. Como un nevero gigante. O sea, llegan a caer en el desierto y allí no sobrevive ninguno, ¿sabes? Porque la carne no te aguanta ni un día a 50 grados. Eso lo sé yo muy bien. Y en el desierto es que además no hay nada que comer. Puedes comer arena, ¿no? Pero luego te vienen problemas como piedras en el riñón. O igual te encuentras algún cactus. Pero ¿quién se come un cactus? ¿A quién le apetece comida picante en el desierto? Entonces me puse a pensar, digo, vamos a pensar en serio, ¿no? En algún tema histórico relacionado con grandes comilonas. Y me vino a la cabeza la última cena. Luego hablaremos de ella. Hablaremos, pero bueno, yo os adelanto. Eso no fue una gran comilona. ¿Ah, no? No, solo hubo pan, vino y cordero pascual. Tú eso lo das en Valladolid y todo el mundo ateo. Porque allí solo comemos cordero lechal. Ah, claro. No, el cordero pascual sabe a oveja viva. Huele como a corral aragonés. Como a bicho. Eso no... No, es que no hubo ni entrado. Carlos, ¿cómo se ríe? Es que lo de corral aragonés como ejemplo. Como el cordero pascual. Y uno de Zaragoza que te vino mal. Ya, ya, pero... No sé, yo soy de Valladolid. Pero mira, he estado mirando a ver qué había en esa última cena. Y he visto en alguna fuente que dice... El borde de la fuente del cordero pascual tenía ajos todo alrededor. A su lado había un plato de hierbas verdes apretadas, puestas de pie como si estuvieran plantadas. Y otro con manojitos de hierbas amargas que parecían hierbas aromáticas. Luego, delante de Jesús, había una fuente con hierba verde amarillenta. O sea, comida no había tanta, pero había hierba. Luego que si Jesús resucita. Aquello parecía una comida vegana. Y yo no sé si veganismo y comilona pueden ir en la misma... Carlos, ¿pueden? Es imposible. Acabo de ver a Carlos comerse un costillar. O sea, lo que comen los bichos que yo me como. No, lo que está claro... Es la evolución natural. Lo que está claro es que Jesús... Jesús, Jesús, no... Jesús Callejo. Sí, Jesús de Nazaré. Se curró un pedazo de centro de mesa. Que aquello estaba bonito, pero bonito, ¿eh? Que a mis amigos y a mí nos encanta darnos homenajes a base de chuletón. Pero siempre se nos olvida lo verde, casualmente. O sea, ni para decorar, ¿sabes? Vamos a un restaurante y decimos, me quitas el centro de mesa. Eso no. Después me da unos choricitos a la sidra o algo, hombre. O sea, también hay que decir que la última cena no le salió muy cara a Jesús. O sea, le salió cara en el sentido, ¿sabes, no? Pero digo económico, ¿eh? Le salió muy barato. Ni cinco denarios costó aquello, ¿sabes? Porque el vino lo sabía hacer él. Eso, ¿sabes? Y sin deslomarse en la vendimia. Y luego el pan tampoco es que se gastara mucho. Porque al parecer tomó un pan, uno solo, y lo repartió entre sus discípulos diciendo, tomen y coman. Cada uno su mendruguillo, que somos trece. Jartense. Ya, hombre. ¿Dónde vas con ese pan? Él multiplicaba panes y peces. Pero al ser no lo hizo. Hizo cosas bien, ¿eh? Pero esto del pan fue un fallo muy gordo porque, bueno, ahora lo veremos. Comer sin pan no puede ser. Comer sin pan es como una película de terror sin Belén Rueda. ¿Sabes? Es verdad. Es que ha sido reír, pero es que esta mujer, no sé qué está pasando, pero los últimos años de su carrera se os está pasando asustada. Sí. ¿Sabes? No es que se haya encasillado, es que está petrificada del miedo. Que no se puede ni mover esta mujer. O sea, está ahí en su castillo, durmiendo en un ataúd, en Pozuelo, lleno de velas. ¿Sabes? O sea, Leo Harlem duerme mejor que ella, seguro. Pero a lo que iba. Que sin pan no se puede comer. Hay que ser más previsor, Jesús, y tener siempre pan congelado. Porque eso más de una cena te salva. Esto lo saben muy bien los de la Sociedad de la Nieve. Pero bueno, yo no me voy a alargar. Yo voy a, no sé lo que es una comilona, lo voy a aprender hoy, pero he mirado la RAE. Que dice que una comilona es una comida muy abundante y variada. Y para mí, voy a corregir a la RAE, no es del todo correcto. Porque para mí una comilona sustenta también un factor sentimental, algo cercano. Porque yo digo comilona, es verdad. Y acto seguido me viene a la cabeza con colegas. Una comilona con amigos. Una comilona popular en las fiestas de un pueblo. Una comilona con los compañeros de trabajo. A no ser que seas autónomo o guionista como yo. O las dos cosas. Lo que hemos hecho antes de venir aquí, ¿no? Nos hemos metido un homenaje. Estaba definiendo la escóbula. Estaba definiendo. O sea, entre medio costillar y medio costillar, nos hemos comido una ganadería entera. Pero lo que está claro es que a una comilona se va a morir. O sea, no es una comilona si no terminas desabrochándote el cinturón del pantalón. Porque en las comilonas se suda. Las servilletas sirven para limpiarse los morros. Y luego, cuando ya has hecho la sábana santa de Florencia en la servilleta, te secas el sudor como si fueras el calvo de la lotería. Después de haber entregado el gordo. Así que, bueno, yo ya he puesto los entrantes, los crudites. Que se dice ahora, ¿no? La tontería, las mierdinas estas en cucharitas de las bodas. Y ahora os toca a vosotros, a los que sabéis. Así que pasemos a los platos principales y que nos aproveche. Voy a ir quitándome un agujerito del cinturón a ver qué tal. Me he quedado con la frase de Jorge de que una comilona tiene que tener, primero, buenos amigos. Y, segundo, que tienes que acabar sudando. Me ha gustado la imagen del cinturón. Pero te quiero preguntar, Mar, antes de nada, yo por saber, ¿vale? ¿Comer bien es una cuestión de alimentos o de comportamiento en torno a la mesa? ¿Qué es más importante? Yo creo que es la suma de todo. De hecho, Fernand Poin, que fue uno de los principales promotores de lo que llamaba Nouvelle Cuisine, estuvo desde el año 1925 hasta el 55 con miles de estrellas, ya sabéis, de estas que rondan el formamento gastronómico. Él decía que una buena mesa no era solamente la comida, sino cómo se disponían los platos, la armonía, la compañía, lo que sonaba de fondo, los aromas, la estética de la mesa, todo influye. Justo lo que no hacemos aquí en Escobulandia. Bueno, aquí somos cada uno de un sitio, ¿no? Y eso está muy bien también, porque cuántas costumbres hay traídas de otros lugares. Pero estoy de acuerdo en que es muy importante, Jesús, la compañía en el momento, ya no solo la comida y las formas, que ahora hablaremos de ello, sino con quién comes y lo bien que te lo pasas, porque si no, esto no tiene sentido. Hablo de comer, no de la escóbula, que también. No, también, también. No, pero bueno, ¿ves? Nos hemos puesto en ambiente comiendo antes, precisamente, para venir ya con el estómago lleno, para venir con la inspiración totalmente rebosante. Pero es cierto que cuando se habla muchas veces de momentos mágicos, de, joder, me gustaría vivir un momento mágico. Un momento mágico se puede vivir de muchas maneras. Uno de ellos sería comer. Comer con la persona adecuada o las personas adecuadas, la tertulia que surge alrededor de la comida, y sobre todo ese ambiente, como tú decías, ese aroma, esos brindis que se hacen, muchas veces no sabe la gente que son verdaderos rituales, cuando brindas por alguien o precisamente para que nos volvamos a reunir todos, por la salud, por algún compañero que está ausente. Todos son rituales que se hacen en torno a la mesa. Y en torno a la mesa se cuentan historias. Hay confidencias, hay muchas veces desagravios, porque la comida sirve para que las cuitas sean menores, hablando y sobre todo con el estómago lleno. Y todo eso es lo que se hacía alrededor de la hoguera, antiguamente, ahora alrededor de una mesa, pero siempre con ese ánimo de pasarlo bien. Y sobre todo la comida, la buena comida, es lo que sirve un poco para que aumente las endorfinas. Son esos momentos agradables en los que uno tiene en la vida. Así que momentos mágicos hay muchísimos, que puede ser desde contemplar un amanecer hasta ver una buena serie o sencillamente una buena comida. Pero la comida, se juntan también esos ingredientes, esos nutrientes que sirven precisamente para que cada uno sea un poquito más feliz. Pero hace falta el fuego. Sin fuego no hay comida. No hay cocina. Hay comida, pero no hay cocina. Y en Terra Mata, que es una zona de los Alpes Marítimos franceses, hay vestigios de la domesticación del fuego y a partir de ahí empieza a cambiar todo, porque es lo que decía Jesús. Esa magia en torno al fuego, ese fuego que ilumina, que protege, fue lo que dio lugar a las tertulias, a la transmisión de conocimientos y al cambio de las estructuras domésticas. Entonces, a partir de ahí es cuando surge realmente la cocina. La cocina y, curiosamente, en el Renacimiento, los chefs, la comida de autor, la comida en la que ya no es tan importante la espectacularidad de los platos, de la Edad Media, etcétera, sino esos platos bonitos en los que come más la boca que el ojo. Porque luego en la nube del cuisine cambia, ¿no? Pero es un mundo maravilloso porque a lo largo de los siglos y según el contexto y el foco que pongamos en el mundo, todo esto varía muchísimo. Y ha comentado antes Jorge algo que no quería que se me escapara, porque es muy curioso. El tupper. El tupper lo puso de moda Tarquinio el Soberbio en el año VI a.C., que con sus mapas, las grandes servilletas que ellos tenían para limpiarse, no los mocos, pero sí todo lo demás, salvo la nariz, todo estaba permitido, empieza a permitir que los invitados se lleven las sobras. Luego hay una cosa muy curiosa y es que la fecha de caducidad, los envasados con fecha de caducidad, se deben a los egipcios. Que cuando ellos, la carne que decías, en el desierto no podemos comer, se comía carne en salmuera y ponían en las ánforas la fecha de caducidad, curiosamente. Qué ocurre. Fueron los primeros. Qué bueno. Ha dicho algo Jesús, que creo que es el resumen perfecto, ya no solo de las comidas, de las comilonas, sino de nuestra vida para muchas cosas. Ahora mismo estamos grabando un podcast, un programa de radio, alrededor de una mesa. Las grandes comilonas son alrededor de una mesa. Muchas veces trabajamos para mil cosas. Has escrito un libro con una mesa. ¿Desde cuándo tenemos mesas? Desde los egipcios hay indicios de lo que se parece a nuestra mesa. Estaba pensado para los faraones y también el culto y el tránsito al otro lado, a la muerte, a los que iban al otro lado. Pero realmente la mesa se debe sobre todo a los egipcios. Es verdad que hay una gran evolución que depende del contexto histórico y la mesa es un concepto que ya trasciende el propio acto de comer. Es la convivia, como decían los romanos, esos banquetes que duraban incluso tres días. Y al final se convierte en un símbolo de poder. Igual que los renacentistas, que unen arte y ciencia, comienzan a rivalizar entre sí, a través del arte, también lo hacen a través de la comida y los banquetes. Y dan con un personaje como Leonardo da Vinci, que con los esforzas se convierte en el jefe de protocolo e intenta que no se maten. Hay una leyenda que dice que incluso explicaba cómo sentar a un asesino en la mesa. Es fabuloso. Muy útil. Porque además se mataban y él fue quien también puso un poco de orden en la mesa para que fueran menos sucios, porque antiguamente las servilletas eran conejitos atadas a la pata de la silla. ¿Cómo? 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 Sí, sí, sí. Lo de la servilleta es un mundo maravilloso. Yo cuando se lo cuento a los niños, me dicen los profesores, es curioso porque empiezan a interrogarme sobre los romanos, los egipcios, tal. Bueno, estamos claros. Los nórdicos, la paja, el heno, ¿no? Pero luego empiezan a darse cuenta de que hay que poner algo para lavarse. Las mesas antiguamente eran como esta. Eran las mesas para un solo lado. Esta mesa que tenemos, para que los oyentes se hagan una idea, es una mesa en forma de herradura, más o menos, en U, y estamos todos a un lado de la mesa, digamos, al lado izquierdo, porque al derecho está la pecera con el cristal donde están Alberto Espinoza y Chevi de Rado, para que os imaginéis. Eso es. Y llega un momento en que... Es como la última cena. Eso es. Bueno, muy curioso también, eso ahora comentaremos algo. Las mesas tenían, quien podía, por supuesto, los pudientes, doble mantel. Y en una parte de la mesa se limpiaban con ese gran mantel que era como una servilleta. Llega un momento en que un tal guest clown, que era un poco cabroncete, demuestra de quién no es amigo ya recortando los manteles alrededor de la persona. De forma que el mantel, la servilleta, van a la par tomando protagonismo. O sea, que tú no te limpias, ¿no? Me caes mal. Exacto. Bueno, ya eran por otras cuestiones, pero también, también. Y llega un momento en que, bueno, los sudarios, mapa, etcétera, de la antigua Roma, pero curiosamente, como os decía, en el Renacimiento, aquello era una barbarie. Me hubiera gustado trasladarme en el tiempo y ver cómo comían y cómo se mataban en la mesa. Cómo se acuchillaban, cómo hacían cualquier cosa, se sentaban encima. En fin, era un caos. Entonces Leonardo le decía a su señor, por favor, esto no es digno de su persona. Vamos a poner orden. Y entonces se le ocurrió porque se limpiaban en conejitos atados a las sillas con lazos y era asqueroso, imaginaos. Los griegos lo hacían mejor. Ellos cogían lo que se llamaba pomagdalía, que era como la molla del pan, lo utilizaban como una servilleta. Y lo que sobraba lo daban a los animales que convivían en las casas. A los perros, a los animales y tal. Y bueno, pues Leonardo dijo, no puede ser. Entonces se le ocurrió hacer como si fueran origamis. Se pasó noches y noches y noches diseñando servilletas para que cada persona en la mesa supiera cuál era su lugar. Que es lo que yo hago cuando organizo un evento. Usted va aquí, usted va aquí, usted va aquí. Y así no hay peleas. Entonces hay algún tratado de Leonardo con esos dibujos. Es muy bonito. Hay un detalle muy importante que ha dicho Omar y es sobre la mesa. Fijaros un poco que la mesa lo que también intentaba representar era la jerarquía. Esas mesas, en fin, palaciegas, en fin, donde estaba el emperador, estaba el faraón. Estuviera quien estuviera, estaba claro que había una jerarquía. El que se sentaba en el centro era el jefe, a los lados eran sus manos derechas, era la gente de confianza y poco a poco, a medida que se iba diferenciando o separando la mesa, era la gente de menos importancia a nivel, ya te digo, social. Pero ¿qué ocurre? Eso da un vuelco, sobre todo, tanto a nivel meteorológico, pero también a nivel sociológico con la mesa del rey Arturo. Es decir, son mesas redondas, primos interpares, donde con independencia de la jerarquía todos somos iguales. La mesa redonda lo que hace es unificar criterios. Alguien puede ser superior a nivel moral, pero todos somos iguales a la hora de dar consejos, de planear estrategias o sencillamente de dar mensajes. Ese tipo de cosas son muy importantes porque la forma de la mesa, esta mesa es de herraduras, nos permite vernos unos a otros. Cuando se hace una mesa redonda, eso, incluso ya te digo, a nivel místico, incluso a nivel mitológico, tiene una importancia capital porque todo en la mesa, todo absolutamente, luego comentaremos, como el cuchillo era lo primero, lo que decía Mar, se daban cuchilladas porque el cuchillo era el primer artilugio, por decirlo, el primer vento de un suelo que servía para todo. Luego surge la cuchara y por último surge el tenedor. Pero todo tenía su importancia, pero la importancia capital es esa mesa. Incluso esa mesa de la última cena que hemos comentado, que también hablaremos, todo lo que tenía que ver con la mesa de la última cena, al final se convirtieron en reliquias y muchas de esas reliquias, empezando por el mantel o el salero o las lentejas que se comieron allí, todo formaba parte de esa sacralidad de un momento especial, de un momento mágico, un momento en el que acaban como acaba porque dos de los comensales acaban muertos al poco tiempo, pero todo, ya digo, la disposición, los cubiertos, la comida, el ambiente, el momento histórico, la fecha que se elige, todo tiene una importancia capital y eso lo iremos viendo a lo largo de la historia. Hay una cuestión que ha comentado Mark que es la palabra banquete, banquete, nosotros asociamos enseguida comida copiosa y bueno, disfrute culinario, etcétera, pero fijaos, banco, banqueta, bancada, banquete, banquete, precisamente acabo de decir tres palabras que el banco o la bancada o la banqueta es individual, la bancada es una banqueta corrida, es decir, alargada sin respaldo y esto era lo que teníamos en los banquetes, es decir, lo que acaba de decir Jesús o Fran, que estamos todos hacia un lado, cuando se hace en la Edad Media, todos, imaginaos, comiendo con las manos, pollos, costillares, tal y cual y los sirvientes acceden por los laterales sirviendo a los aristócratas y a la gente noble, lo hacen de esa forma, es decir, sin respaldos y con dos banquetes, con dos bancadas, ¿no? Y es ahí de donde viene esa palabra, ¿no? Y habéis hablado de Leonardo da Vinci, obviamente, Leonardo da Vinci después del taller de Berroquio, como cualquiera que sale de Bellas Artes, dirá, bueno, ¿y ahora dónde trabajo yo si no vendo cuadros? Pues resulta que se enroló de camarero en la taberna Los Tres Caracoles y fue ascendiendo poco a poco y primero fue bueno, pues ayudante, luego fue cocinero y claro, dijeron, este chaval, madre mía, qué ingenio tiene para presentar los platos y tal y fue ascendiendo hasta lo que es un poco como gerente, pero su carácter y su mala leche, entre comillas, dio al traste con los empleados y le tuvieron que echar. Pero fíjate que iba con Sandro Botticelli y dos grandes, ¿quién diría? Pero eso fue después y te lo cuento ahora, porque resulta que dice, bueno, ya me han echado ¿y ahora qué hacemos? Y le dice, Sandro, coleguita, tú eres Sandro, tú eres Sandro, Sandro, tío, así, pero ¿por qué no nos montamos un restaurante tú y yo? Se lo dijo, yo he puesto acento andaluz, pero se lo dijo en un florentino muy fino, y dijo, Sandro, coleguita, ¿por qué no alquilamos este restaurante y tal? Entonces hicieron un local, un local que se llamaba La enseña de las tres ranas de Sandro y Leonardo y en la fachada lo decoraron con un cuadro de cada uno espectacular. Qué bonito. Y entonces lo que acabas tú de decir de la Nouvelle Cuisine lo empezaron a ensayar ahí. Qué curioso. Y entonces, ¿qué pasó? Que claro, lo ideal era poner grandes costillares, carnaza, tal, muchos trabajadores que habían construyendo todo lo que sabemos del Renacimiento y tal. Entonces dijeron, bueno, ellos ponían unas cositas absolutamente porciones pequeñitas muy bien adornadas. Entonces, un poquito, la gente se iba un poco mosqueada como diciendo, o sea, que yo pago lo mismo que por un costillar y me pones una anchoa rodeando una endivia. Todo vuelve. Y os doy un ejemplo que tú has nombrado cuando se va a Milán al señor Ludovico el Moro, que sería muy negro porque le llamaban el Moro, muy negro era. Muy oscurete. Y os voy a leer el menú que propuso Leonardo da Vinci a Ludovico. Una anchoa enrollada descansando sobre una rebanada de nabo tallada a semejanza de una rana. Otra anchoa enroscada alrededor de un brote de col. Una zanahoria bellamente tallada. Un corazón de alcachofa. Dos mitades de pepino sobre una hoja de lechuga. La pechuga de una curruca, que es un pequeño pájaro insectivo que nada más que tiene 10 centímetros largos. Imagínate. Nada. Ni una tapa. Un sorbito. Un huevo de oveja fría. Y atención a lo que viene ahora. Los testículos de un cordero con crema fría. La pata de una rana sobre una hoja de diente de león. Y la pezuña de una oveja hervida deshuesada. ¿Sabéis lo que le dijo Ludovico el Moro? Que la muerte es poco para eso. Dijo, mira Majete, vete a Florencia a hacer estas cosas. Porque aquí lo que... Claro. Fue rechazado. Se reían. Porque lo que hacían era precisamente... Pero Marcos, se ofreció a Ludovico el Moro. Se lo hace a Blatel Empalador y nada. Escúchame, estaba pensando... Ludovico dijo, te voy a cambiar el nombre. Ya no eres Leonardo Da Vinci, eres Ferrán Adrián. Estaba pensando ¿Qué dos grandes artistas hemos ganado perdiendo dos grandes chefs? Pero bueno, si hubiera sido Blatel Empalador hubiéramos perdido todo a la vez. David, no hubiera quedado nada. No, lo que pasa es que, bueno, eso ya estamos hablando del Renacimiento, pero es que incluso antes, ya en la Edad Media, se encontraban con un gran problema y Marlo estaba comentando. A ver, las cosas van evolucionando, van cambiando las circunstancias sociales y de una u otra manera, pues claro, tanto la nobleza como los grandes aristócratas, etcétera, etcétera, pues requerían de ciertas distinciones que no tenía el pueblo ya. Entonces, cuando estás comentando precisamente el tema de los manteles y de las servilletas, es curioso y eso, yo he encontrado en 1332 el libro del orden de la caballería de Castilla. Entonces, allí lo que te habla es que todos los comensales tenían dos manteles. Uno, el mantel, no se podía comer en la mesa sin mantel, salvo que comieras fruta. Entonces, era el mantel general y luego el mantelillo, por decirlo de una manera, que tenía cada uno para ubicar el lugar donde estaban sentados. Estaban sentados en bancadas, evidentemente, pero ya no solo ni en forma de herradura. Ahora, hay un cuadro que es la última cena de Jerry Gamble's de 1464 donde se ve además la servilleta comunal. Esa servilleta comunal entonces es alrededor de lo que era la mesa colgaban como una semineta que utilizaban todos en aquella época. Luego, bueno, como tú comentabas, los antiguos egipcios sí que utilizaban esa miga de pan, pero en la Castilla medieval además usaban lo que se llamaban las toballas de manjar que eso es muy incluso en la costa se parece mucho a lo que podía ser el valenciano o el catalán, o los pañizuelos de mesa que en principio estaban colgados en la pared y eso eran las servilletas estaban colgadas en la pared y luego fueron en lugar de tenerlas ellos lo que hacían lo tenían los sirvientes y cómo los tenían los sirvientes eso además tanto en ese cuadro como en otro cuadro que es las bodas de Canán en las que de 1400 o sea 1497 en el que se ve Felipe el Hermoso y Juana la Loca ahí comiendo pues precisamente lo que llevaban eran los los sirvientes llevaban a modo como cuando salimos de la ducha esa esa servilleta que venía a ser el tamaño de una toalla de manos pues la llevaban así al hombro o la llevaban colgada en el cuello y entonces iban por todos los comensales y bueno pues como iban comiendo con las manos se iban limpiando con la misma para todos la misma para todos era una servilleta comunal sustancia orgánica ADN de todos entonces bueno pues la llevaban ahí los criados y de esa manera se lavan eso sí es cierto en cada plato cambiaban esas bueno bien esas servilletas para que no te sepa otra cosa y algunos utilizaban guantes también eso está bien también juanín levantabas la mano con lo de la toalla no con la toalla no yo creo que nos hemos dejado algo con el ente entero que es muy importante y que creo que Mar conoces perfectamente y es volviendo al mundo romano en aquellos grandes banquetes que se daban durante tres o cuatro días y tal los romanos inventan un concepto que todavía se utiliza hoy que es el concepto vomitorio hoy lo entendemos como salida de los estadios por ejemplo pero en aquellos momentos es que lo que era digamos lo que se llevaba en el momento de los circos romanos era salir a vomitar para luego volver a comer otra vez o sea y así continuamente durante tres o cuatro días tenemos a Vitellio por ejemplo se comió de una sentada mil doscientas ostras ¿qué dice? sí claro claro ¿quién aguanta eso? entonces era era una gula esa es la última la gran buffet como dicen la última gran película porque después de eso revienta solamente se pone malo una sola vez en toda la vida porque come ostras se pasa y le dice a Asterix oye es que se comen sin cáscara antes he comentado Jesús la importancia que tenía la mesa redonda para como compartir compañero viene de compartir el PAM es curioso porque nosotros tenemos muchísimo parecido a los romanos en costumbres ellos heredamos al hilo de lo que tú comentabas el brindis por supuesto el brindis era somos todos iguales también había una parte de yo probaré el vino y os diré que no está envenenado hay otra costuma interesante que es por ejemplo besar a la esposa cuando llegan a casa para saber si habían bebido vino porque en ausencia del marido la esposa no podía beber vino porque podía extrañar la sangre y como tenían para ellos la mujer un halo mágico se les podía descarriar eso es muy interesante entonces y bueno la expresión que es inapropiada en protocolos pero decimos que no se dice que es buen provecho ¿por qué? ese buen apetit eso es como lo de los provechitos de los niños no queda bien ah vale vale pues ya mira lo que estamos aprendiendo Jorge pero es una expresión romana que siempre decimos que lo de antes era lo mejor y con el tema este de las servilletas que estaba hablando Mario y estábamos hablando todos creo que es el ejemplo porque no sé en qué momento hemos llegado a las servilletas de bar que eso no es ni servilleta eso que absorbe toda la fútula estoy completamente de acuerdo contigo deberían poner servilletas de verdad estos tenemos mantel tenemos mesa tenemos servilletas pero nos hemos quedado aunque ha apuntado algo antes Jesús sobre estos elementos en esa descripción de Marcos de en la edad media comiendo todos como bestias con las manos en qué momento a alguien se le ocurre que a lo mejor hace falta los cubiertos gracias por decirlo es muy bonito ese mundo fijaos el tenedor vino de Bizancio Teodora el tenedor fue el primero sí el tenedor fue el último fue el último fue digamos lo que introdujo la exquisitez y la delicadeza en la mesa porque se utilizaba por ejemplo luego hablaré de dos personajes fundamentales al hilo de lo que has preguntado pero el tenedor incluye el refinamiento por sí mismo porque no era necesario era más bien un no quiero tocar los alimentos aunque también se hacían composiciones de lugar para no tocar la carne en la edad media hacían malabarismos con las espadas para no tocar pero el tenedor lo lleva Teodora a Venecia cuando se casa con un magistrado de la República de Venecia y cuando llega Teodora se sorprende tanto la clase alta y sobre todo el clero que lo sienten como algo demoníaco no gusta sin embargo curiosamente llega la corte de los Medici y como eran tan refinados ellos sí que le prestan atención al tenedor era como una horquilla de dos púas de oro y lo llevaban el ajuar curiosamente los Medici son quienes introducen el tenedor en toda Europa ¿quién fue la encargada sobre todo? Catalina de Medici casada con Enrique II en esa corte italianizada de repente se dan cuenta de que ese artilujo porque ella lleva bueno yo me habría llevado muy bien con ella porque es que la pasta choux el hojaldre el aspic los helados es increíble lo que esta mujer lleva a Italia perdón a Francia era una pijada el tenedor es una pijada total es más era demoníaco Mar te puedo hacer una pregunta porque vamos si soy mudo reviento como suele decir ¿por qué los chinos y los japoneses no han llegado a la idea del tenedor? es curioso yo creo que sobre todo por la falta de yo creo que influye mucho la economía piensa que los palillos son hechos de un material están relacionados de un material muy básico duran pues toda la vida madera tal y el metal era para los grandes claro de hecho los cubiletes de por ejemplo siriab que luego hablaré de este iraquí maravilloso es que siriab es para dejarle un programa él solo él elimina el cubilete de metal cuando bebían vinos y decide llevar copas evidentemente luego Murano expande esa industria pero él dice no se puede saborear un vino si no se ve y entonces introduce la cuchara en el siglo VIII y introduce también ese cristal entonces toda esa mezcla de quién podía permitirse qué es lo que ha condicionado la evolución de la mesa un dato interesante que acaba de decir Mark es verdad que dentro de esa evolución de los utensilios de los cubiertos que aparecen en la mesa el tenedor era en fin lo más prescindible lo primero era evidentemente el cuchillo con lo que tú podías desgarrar al animal sacar las vísceras pincharlas comer matar al que tenía de al lado llevártelo a la boca o si comía mal llevártelo a la boca en fin bueno el primer utensilio realmente serían las manos eso es evidente las manos y los dientes pero bueno ya cuando nos ponemos más sofisticados sería el cuchillo evidentemente luego la cuchara comentaremos un poco cómo surge las primeras cucharas no sirven para comer la sopa sino para abrir los moluscos ah esos son los primeros la sopa con el plato va directamente a la boca la escudilla claro iba directamente a la boca esa era la forma más directa y es verdad que el tenedor por citar el siglo porque tú acabas de comentar Teodora en fin que era la hija de Constantino en la época de Vicencia pues estamos hablando del siglo XI pero es que de Catalina de Medici es del siglo XVI es decir que durante cinco siglos prácticamente el cuchillo se convirtió en algo primero innecesario y luego diabólico ¿por qué? por el símbolo de Neptuno el tridente claro Neptuno Dios pagano el diablo encima el cuchillo que le hace Constantino a su hija Teodoro tiene dos puntas hay un santo por entonces que todavía no llegaba santo pero iba camino a ello que era San Pedro Damián que dijo que aquello era diabólico y bueno pues ya para qué más encima la institución eclesiástica dice que eso es diabólico y la forma que tenía que era de dos de dos por decirlo así de dos pinchos pinchos era como un capricho pues no se no se tuvo mucho en cuenta salvo es verdad pues en sitios muy sofisticados en alguna que otra corte pero no a nivel popular a nivel popular es verdad que surge con Catalina de Médici que hizo muchísimas cosas aparte de venerar a unos cuantos también era soberana hizo muchísimas cosas a nivel gastronómico yo creo que eso es muy importante porque pero aún así todavía tenemos que esperar un poquito más ¿verdad? para que se convierta ya en un utensilio como mucho más accesible y que la gente vea que porque antes a ver cuando tú cogías la carne no necesitabas un tenedor cogías el cuchillo directamente y a partir de ahí sujetabas con la mano y con la mano ¿sabéis que curiosamente lo que obliga a utilizar el tenedor es un alimento que llevó Catalina y que gustó muchísimo la pasta la pasta solamente se podía comer con tenedor y eso obligó a que todo el mundo empleara ese artilugio pero fijaros a ver la cuchara independientemente de los diferentes usos el primero que tenía como estáis diciendo es el cuchillo aún así la carne ya se servía troceada en principio lo que se utilizaba el cuchillo era para pincharlo y para comerlo porque en la medida de lo posible intentaban no utilizar las manos o esos tres dedos esa pinza pero posteriormente como decías es que esos tenedores incluso llegaban a tener piedras preciosas eran tenedores de oro piedras preciosas de ahí que San Pedro Damiano pues dijera esto es un es un desfase esto es un un lujo esto está afuera es algo demoníaco independientemente la vajilla de los domingos y que estaban en contra del uso y de ese tenedor aunque sí que es luego tenía Marley tú sabes había dos tipos de tenedor que uno era el tridente digamos que por un lado era como un como un cuchillo que era con el que se pinchaba y luego también había el de dos y el de tres púas era para diferentes usos claro y además dicen que la tercera y cuarta púa la dicen lo introdujo o la introdujo Leonardo da Vinci también en esa sofisticación de la mesa pero a ver hay personajes que empiezan a tomar en consideración la sofisticación de la mesa de hecho por ejemplo en España se comía por influencia musulmana cuando invaden la península ibérica en el siglo octavo se generaliza que la que comamos un plato detrás de otro increchendo con un maridaje que va de lo más suave a lo más fuerte que se laven las manos que haya una especie de control de coordinación entre lo que se bebe y lo que se come se introducen los postres que hasta ese momento eran como mucho las frutas y poco más llegan los sorbetes de violeta de rosas de azar y esto lo que comentaba anteriormente se le debe mucho a Sidiab que era un sibarita del califato de Córdoba que cuando llegó allí cambió radicalmente bueno introdujo hasta la moda de verano en ropa introdujo a la quinta cuerda en la UD fue una persona sofisticada él se dio cuenta de que tenía que haber pues lo tengo por aquí me parece él decía primero las sopas y los caldos entre meses luego pescados carnes y postres y hasta ahora sí es verdad porque los que viajaban a España decían que nosotros no sabíamos comer socialmente que cuando llegaban a las posadas estaban todos mezclados que no sabían convivir que comían suciamente cuando sin embargo habíamos tenido la herencia musulmana tan rica y sin embargo perdemos lo que ha dicho Jesús de esos siglos que están ahí como mudos bueno pues aquí ocurre algo parecido y sin embargo al final adoptan esta normativa y no poner todo sobre la mesa tipo buffet como hacían en Francia porque era un dispendio de dinero porque querían descansar de los sirvientes que iban y venían con copas con tal y llega un momento en que se cansan y dicen a ver cuatro criados y nosotros comemos solos entonces ahí hay una relajación pero el colmo fue cuando en 1820 aparece en París bueno pues un un diplomático ruso que era príncipe y él introduce el servicio a la rusa un plato detrás de otro como en el nacimiento de los restaurantes que quizá luego hablaremos y todo pactado previamente y eso ya globalmente se generalizó a toda Europa tengo una pregunta ya más allá de los cubiertos ahora que tenemos todos los elementos tenemos la mesa mantén las servilletas todos los cubiertos ya sabemos para qué sirven no sabemos algunos bueno ya entraremos cómo se pone la mesa porque hay cubiertos que yo te reconozco que no sé muy bien para qué están de ahí va el libro la fiesta de la mesa y se pone solo lo que vamos a utilizar las mesas muy cargadas se utiliza ese tipo de servicio en el que está todo dispuesto pero es por economizar en personal de servicio en los restaurantes por ejemplo a la francesa el postre el cubierto de postre se lleva en el momento de tomar el postre no se tiene como indica el libro que yo he escrito delante del plato ahora entre el plato y el vaso entonces ellos lo que van es paulatinamente paulatinamente la verdad es que es una historia maravillosa desde que empiezan los cubiertos hasta que terminan solo lo necesario y si hay algo que no se va a utilizar se retira y hay un orden desde la parte exterior hacia el interior pero esto es un poco en mi casa jugamos así yo a veces pongo la mesa en casas que no son la mía y me quedo no sé si lo estoy haciendo bien o no tienes que tener el libro porque además el libro el libro nació con mi hijo que era un bicho hoy no está aquí de casualidad porque se ha quedado con ganas pero tenía clase y no ha podido jorge jorge el travieso era muy difícil de manejar y yo llevaba mi empresa ya de protocolo estaba sola con él convivía con él y era difícil que me ayudara y entonces un día le propuse que compusiéramos una canción y empezamos la primera estrofa la dije yo la segunda la dijo él yo le dije el tenedor a la izquierda y me miró y me dijo y el panecillo se quedó así y dijo en su esquina efectivamente el tenedor de la izquierda el panecillo en su esquina luego le dije cuchara en las bodas y eso el pan nuestro es el de la izquierda o el de la derecha eso es el pan nuestro de cada día esto no se equivoca coges el de la derecha se lo está robando claro y así compusimos una canción se la aprendió de memoria y me di cuenta de que bueno me llamaba pija repija y sampija y llegó un momento en que poco a poco él me fue ayudando aún así yo una cosa es que has dicho el tenedor a la izquierda yo no estoy de acuerdo y qué pasa con los zurdos ah no se puede estar pendiente de tanta minoría perdón me acabo de decir una barbaridad somos una inmensa millones no 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 sabe no sabe el camarero quién es tú y quién no al final es como generalizar como las tijeras te quería hacer una pregunta Marc porque todos hemos pasado por esta situación a nosotros a un grupo de artistas nos invitaron imagínate banquete hablando de banquete pues una gente muy importante de mucha en fin de mucha clase y tal todos la mesa como tú bien dices además es que estaba todo lleno de copas lleno de cubiertos lleno de tal entonces todos como muy embarados porque claro teníamos delante a nuestro cliente que era bueno pues que no se le escapaba a una cliente mujer muy atenta al lenguaje corporal por cierto que sois mucho más que nosotros total que nos ponen marisco unos langostinos y entonces claro de repente todos nos quedamos ahí como diciendo que alguien inicie ya siempre y alguien inicie y la señora coge eso es bueno pues vamos a comer como buenamente nos dio a entender y pum pum cogió y ella fue la que inició coger el marisco con las manos porque si no nadie hubiéramos osado es que lo hizo bien a coger el langostino porque claro imagínate tú si quieres coger un langostino y hacerlo con un cuchillo y tenedor que eso hay un protocolo también yo lo he visto y digo si me sale el langostino hasta el borde de la mesa yo lo remato pero la obligación es de la anfitriona por eso cuando se organiza un evento o una comida privada la anfitriona es la que da el inicio a la comida levantando el cubierto lo hizo bien si lo hizo muy bien además es una persona que entendía y además explica cómo hay que comerlo porque tú nunca vas a poner en una situación comprometida a un invitado es elegante no comprometer a un invitado no por no lo vas a empatar por hacer algo sofisticado al contrario yo creo que el invitado tiene que sentirse cómodo sí bueno pero aquí en la escuela nos gusta comprometer al invitado en este caso a la invitada tengo aquí el libro tu libro la fiesta de la mesa por cierto muy bien ilustrado por Cristina Velado sí es muy bonito donde se habla de una mamá que tiene dos niños a Julia y a Miguel que les va enseñando un poco cómo se colocan los cubiertos en la mesa a modo de juego y es un libro infantil pero es muy pedagógico porque también instruye muy bien sobre cómo hay que colocar los cubiertos y dónde hay que colocar Fran el pan para que no le comas al que tiene al lado y al final terminas con vamos a cantar la canción de los cubiertos así que te quiero poner al apuro yo no sé si acompañado con la guitarra de Maese por favor claro que sí es que me gustaría porque muchas veces y eso se hacía lo hacían los trovadores lo hacían los juglares en fin a través de una canción a través de una serie de versos se queda mucho mejor el mensaje no me dirás que no soy valiente Jesús eres valiente y como sé que te gustan los retos pues te invitamos te invitamos a que nos cantes esta canción está cogiendo Maese su guitarra y cuando digas un, dos, tres es la primera vez que un invitado o invitada canta en la escóbula yo creo y segundo con la guitarra de Maese cada programa es distinto original tenemos que haber hecho una cosa repartir fotocopias con la canción de los cubiertos y terminar todos cantando y ensayarlo también lo de los ensayos es algo Jesús tú tienes ahí el pictograma porque además lleva dibujitos para que los niños que no saben leer muy bien claro, claro muy bien bueno pues ese ese grupo de ahí por lo menos tiene que atreverse y se montó una mesa ¿te acuerdas de los compases? venga el tenedor a la izquierda el panecito en su esquina cuchara y cuchillo a la derecha los cubiertos de postre encima frente al cuchillo va el vaso y en el centro el plato este es el orden correcto para todos los cubiertos ya está oye un aplauso para Marcos yo reconozco que nunca he sabido a qué lado se pone el pan o qué pan es el mío la izquierda a la derecha para los que no sabemos cantar y no sabemos no nos quedamos con esto es cuando te invitan a una boda o tal sentarte en una esquina el único pan que hay al lado es el tuyo qué bueno qué bueno oye tengo una curiosidad David tú que eres zurdo esto nunca se lo he preguntado a otro zurdo yo también lo soy tú cómo cortas o sea cómo coges cuchillo y tenedor muchas veces piensan que los cogemos al revés pero hombre la verdad yo lo he planteado a Mar pero soy ambidiestro para comer pero tiene un porqué yo soy zurdo pero cuando yo era pequeño primaba muchas costumbres y cuando me quedaba a comer en el colegio me obligaban a comer a derechas de una manera cristiana pero cómo lo haces cómo lo haces tú coges el tenedor con la izquierda pues ahora tenéis que pensarlo el tenedor con la izquierda sí creo que sí y vosotros los diestros con la izquierda con la derecha el tenedor con la izquierda todos iguales y el cubierto de cuchillo a la derecha así que tiene fuerza sí 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 mira yo también lo hago igual fíjate claro no somos tan distintos los zurdos y los diestros no no bueno todo depende depende porque con el tema de las tijeras sí que la cosa cambia claro ahí no ¿tienes tijeras para zurdos? sí yo también sí ¿puedes decir lo que me has puesto en una nota por favor ¿puedes contarlo David? por favor a ver es que pero lee el titular temas escatológicos en la mesa gracias por plantearlo no porque a ver escrito con la zurda escrito con la zurda sí a ver sí es cierto que pues a lo largo del tiempo y más de eso sabe además por el tema del protocolo y porque es una especialista en el tema que a lo largo de la historia desde la edad media luego renacimiento etcétera hasta llegar hoy en día pues ha ido evolucionando el protocolo pero hay ciertas cosas que sí que no estaban permitidas ¿no? como dicen una de ellas bueno pues antes estábamos hablando del tema de la nariz los mocos estamos hablando también del tema de estornudar y habían otros temas más escatológicos estornudar ¿no? estornudar en aquella época me imagino que sí si se hacían otras cosas eso seguro que sí vale pero sí que evidentemente cuando estamos hablando de la corte eran necesarios ciertos modales y que ya en 1530 Erasmo de Rotterdam él escribió publicó un libro de la urbanidad en las maneras de los niños en el que bueno hay varios capítulos en los que habla precisamente de la comida y de los banquetes etcétera ¿no? entonces él en realidad cuando lees partes de ese libro no se corta un pelo ni mucho menos en comentar y en hablar de esos temas escatológicos ¿no? por ejemplo decía que para vomitar había que retirarse a otro sitio al salir de la mesa exactamente un detalle decía que si es dado ventosearse hígado así a solas pero si no de acuerdo con el viejismo proverbio disimula el ruido con una tos pero entonces él aconsegaba por ejemplo él ya decía que no era correcto lo de apoyar los codos en la mesa pero y había que sentarse erguido entonces él escribía el oscilar sobre la silla y ahora sobre esa nalga ahora posarse sobre la otra da la apariencia de quien está cada poco soltando ventosidad del vientre o que está haciendo esfuerzos por soltar lo he buscado entonces eso de estar así moviéndose en la silla como que no estaba muy bien visto porque claro visto desde fuera parecía como que uno se estaba ladeando precisamente para soltar una ventosidad lo de los codos en la mesa que ha mencionado David me confirmas que eso está mal hecho Mar sí está mal hecho está mal hecho a ver todo depende no todo depende del lugar y de las circunstancias pero en una cena formal una comida hablemos de comida en general si es muy formal hay que evitarlo claro porque en realidad es lo que le decía a Jorge Jorge tú no eres una mula que va al plato la cuchara va a ti tienes que mantenerte recto y jo mamá eres muy pesada ya pero es que tú no eres una mula insistía y entonces yo le decía es el cubierto el que va a ti tú tienes que comer derecho y vas a comer mejor además vas a tener menos problemas de espalda porque los niños ahora comen con los codos con los puños cogen la cuchara con el móvil con el móvil de la otra mano claro y comen solos es una es curioso a mí el otro día en un taller con niños en un colegio me dijo un niño ¿puedo comer con el móvil de la mesa? y le dije no dice ¿y si estoy solo? ya me quedé claro estos niños están comiendo solos y no tienen un adulto comen con la televisión y comen con la gratificación inmediata dándole un botón por eso yo quería que el libro fuera un libro en papel quería que fuera un libro de tocar de sentir de leer y hay una parte no visible en el libro que es algo que Carlos Canales cuando presentó mi libro en Cartagena bueno en Murcia comentó y es verdad lo que decía un navy seal yo hablo mucho de este señor a mis alumnos cuando una persona o sea un navy seal empieza por hacer la cama correctamente todos los días se levantan y la dejan pero impecable sin una punta fuera de la otra remetida perfectamente cuando un niño lo pautas en tareas muy sencillas sabrá hacer las grandes y a un niño con la mesa bien puesta se calma serenalmente y prestan atención que para mí es lo más importante de un ser inteligente es prestar atención y eso lo conseguimos con este libro y doy fe porque me lo dicen profesores me lo dicen padres tíos abuelos que los niños llegan a un restaurante y de repente le dicen al camarero no está mi tenedor de postre o no está el plato del pan y el camarero lo mira y dice el abuelo que mi hijo y lo digo súper orgulloso maldito niño es cierto que los niños necesitan pautas no es el tema a nivel psicológico pero pero sí que tanto en la comida como en el comportamiento etcétera etcétera si es cierto fíjate me has hecho pensar el que precisamente el tema si como solo cuando nosotros estamos comiendo solos normalmente en términos generales bueno pues tenemos la televisión o estamos viendo las noticias o una película etcétera etcétera pero porque la televisión es nuestro era nuestra época y nuestro mundo hoy en día el mundo o sea el de los niños son los móviles y las tablets la pantalla la pantallita pequeña la que tienen así entonces claro como les puedes decir que no coman con el móvil si tú estás comiendo con la televisión es un apéndice suyo hay una cosa que me ha me ha llamado mucho la atención que es el hacer esas rutinas esas manufacturaciones que está muy conectado con la idea que tienen en todo lo que es el sureste asiático de la ceremonia para poder poner tu mente en calma absolutamente gracias por decirlo y es que precisamente todo eso de la ceremonia de la ceremonia de la ceremonia los británicos como los británicos han tenido imperio allí se han traído la ceremonia del té con pastas que a su manera lo hacen de esa forma pero es que realmente la ceremonia del té japonés es que es increíble lo que es el estado de ánimo que genera el silencio el chorrito el café el chano yu le llaman chano yu agua caliente para té en realidad es un estado de conciencia lo que lo material influye en lo espiritual efectivamente y cuando cuando tú haces algo en mecánico realmente primero estás comportándote bien en segundo lugar relajas tu mente porque ya sabes lo que hay que hacer en tercer lugar prestas atención por si falta algún elemento en la mesa y ya para más Inri comes como un señor o como una señora seas de tres años o tengas diez años porque los niños necesitan oír mucho la palabra no y necesitan ser muy inflexibles con ellos necesitan mano mano militari guante o sea un puño de hierro en guante de seda o algo así normas y límites normas sí porque de hecho lo piden a gritos esos niños rebeldes y yo llevo muchos años en la enseñanza no precisamente con niños pero sí a raíz de dar los talleres me he dado cuenta que luego hasta te dan las gracias yo recibo abrazos de niños pequeños incluso autistas es impresionante lo que consigues modificar en un autista cuando ellos ven dónde va cada cosa porque necesitan orden mental pero los pequeños también sí señor y te dicen gracias Mar porque se sienten como como más mayores seguros también totalmente que le prestas atención que le prestas atención que eso es una cosa muy importante y el autocontrol lo que tú comentabas se sienten seguros pero se sienten con un autocontrol para todo lo que les rodea en la vida hablando de límites y de normas hemos dejado a medias las normas escatológicas que debemos evitar estaba poner los codos en la mesa por la que he preguntado porque me he llevado muchas regañinas mamá tenía razón no menearse en la silla y qué más es lo que no tenemos que hacer hombre luego también está el tema de no estornudar evidentemente en la mesa ahí fíjate estaba hablando de Erasmo de Rotterdam pero aquí en España llega un libro traducido de Italia que conocerás que es el galateo el galateo español que aquí lo traduce y lo adapta digamos a España Lucas Gracián que era el secretario de Felipe II y entonces es un libro de hecho se convierte si no me equivoco más en el libro de etiqueta más importante de Europa en aquella época evidentemente entonces pero en él se sigue hablando precisamente de lo que pueden ser pues los vómitos los mocos aunque sí que por ejemplo lo tocan con un sentido humor dice has visto a sí mismo otra mala costumbre de algunos que suenan las narices con mucha fuerza y párense delante de todos a mirar en el pañuelo lo que se han sonado como si aquello que por ahí empurgado fuesen perlas o diamantes que le cayesen del cerebro te has lucido bueno en muchas posadas estaba la escupidera no lo olvidéis y el vomitorio pero eso ya era para gente más sofisticada podemos poner un poco de música y respirar es que me da un poquito de asco esto entonces dices Marcos es que Leonardo antes de gran artista fue camarero no al revés al revés es verdad tienes razón al revés estaba pensando que es la historia común de muchos grandes de hecho yo creo que el berroquio les debía hacer pasar hambre a todos sus discípulos porque bueno ya sabéis que lo que pasó con el angelote este que pintó Leonardo da Vinci y me diciendo este desgraciado que bien pinta ya no pinto más y eso es lo que pasó y entonces claro cuando él ya acaba su es como si fuera un periodo de bellas artes de carrera en que él bueno estudió todas sus y es allí donde bueno pues coincidió con Sandro Botticilli pero es que precisamente todas esas esos trabajos ocurren después de de su aprendizaje ¿por qué? porque seguían teniendo las mismas cosas que tenemos nosotros ahora es decir el arte no existe si no hay un encargo eso de que de que no yo hago una exposición y pinto lo que quiere claro durante la mayor parte de la vida de un pintor los clientes han sido la iglesia la nobleza la aristocracia y bueno últimamente pues pero es lo normal quien tenía el dinero claro quien tenía el dinero te iba a decir una maldad sobre lo del hambre pensando lo de Leonardo y ser camarero antes que artista muchos cuadros muchísimos cuadros históricos son de comida eso me da que pensar o sea que los pintores pasaban un hambre tela no hombre lo que pasa es que ahí es donde voy al encargo es decir quien encargaba eso era la nobleza la aristocracia para decir fíjense ustedes cómo se come en esta casa cuidadito lo que decía Mar antes que eran unos banquetes en los que se ponía todo de golpe con lo cual había desde el aperitivo hasta el postre dependía del país eso es curioso había más costumbres diferentes no en todos sitios era todo de golpe eso era de alta nobleza obviamente en el pueblo y en ciertos países claro entonces ahí tenemos los cuadros de Rubens los cuadros todo este tipo del renacimiento los vanitas que eran es decir fijaos fijaos lo mucho que nos comemos todo esto para luego enterrarte y convertirte en un esqueleto el banquete de Bruegel el viejo no se te olvide efectivamente bueno el tema este de las últimas cenas fue un campo de ensayo muy bueno muy bueno pues para distribuir un mensaje es decir Leonardo da Vinci lo que hizo con el tema de los esto que hemos visto en el código da Vinci obviamente como estaban dispuestos todos los personajes los el pan la copa lo que allí ocurría pero fijaos que incluso hace un nudo en la parte o sea está todo lleno de claves Leonardo da Vinci hace todo eso pero es que estudiando un poco las últimas escenas de muchos pintores completamente del barroco tenemos este que es del renacimiento también español que aparece el santo grial de Valencia allí puesto de Juan de Juanes de Juan de Juanes con lo cual te está conectando que allí lo que se produce es un acto mágico pero me he fijado o sea no voy a meter siempre en el barroco en el clasicismo manierismo etcétera y cómo lo interpreta Dalí Dalí interpreta una escena ¿por qué? porque va y viaja a Italia Florencia Roma etcétera y ve la obra de Leonardo da Vinci y también en Milán por cierto ve la obra de Leonardo da Vinci y se trae todo ese renacimiento en la cabeza en las manos y claro a él le ha gustado muchísimo la ciencia le ha gustado mucho la experimentación visual de hecho tú ves los cuadros de Dalí y dices joder parece que estoy viendo hologramas engaños visuales trampantojos por todos los sitios y te hace una última escena que es alucinante la última escena que es una obra pues del surrealismo absoluto ¿qué es lo que hace Dalí? ¿qué es lo que hace Dalí? que no hace ninguno de los que han representado la última escena ningún apóstol de los que allí hay de los doce que son se les ve la cara están todos haciendo una reverencia con la cabeza o sea con la cara oculta en algunos hasta tienen capucha ¿no? y pone pone a Pedro y Judas como si fuera un yin yang cada uno a una parte una que es la traición y otra que es la negación la traición y la negación y él en el centro que se va borrando como si fuera un holograma detrás de él aparece un dodecaedro que es un cuerpo sólido platónico que representa lo que es los elementos de la naturaleza y por tanto lo que está también aludiendo es a la teoría de la cuarta dimensión y te la entronca con la divinidad de la naturaleza y que hace Jesucristo se señala a sí mismo en el corazón y señala con el otro dedo hacia arriba esto lo tenéis que ver en el cuadro cuando lo veis facebook.com barra la escóbula de la brújula porque ese gesto ese gesto está diciendo que yo soy la emanación de la divinidad y arriba arriba del todo hay una figura que está con el torso desnudo que va desapareciéndose y aparece que es como el dios padre dando cobertura con las manos abiertas a toda esa escena más allá en el fondo aparece lo que son los famosos paisajes de cada que es esos acantilados una barquita o sea es que funde toda su vida es una autobiografía increíble la divinidad la ciencia la cuarta dimensión la holografía bueno bueno es para quitarte el hipo estamos hablando mucho de Leonardo da Vinci y es verdad que hay una serie de verdades y hay otra serie de mentiras que se han elaborado alrededor de esta figura una de las verdades es lo que habéis dicho que en Florencia cerca del puente Vecchio crea bueno es ayudante de cocina y luego va ascendiendo en esos tres caracoles y luego al final crea las terranas con Botticelli y esa parte para que es cierta dentro de sus primeros albores a la hora de ganarse un vendrugo de pan pero muchas de las recetas que se le atribuyen a Leonardo da Vinci no son verdad todo surge de un Codes Romanov totalmente inventado es una obra literaria que surge en el año 1987 dijeron se habían inventado que había aparecido en el Hermitás de Leningrado en el año 1981 y que casualmente habían aparecido las notas gastronómicas de Leonardo da Vinci y a partir de ahí se popularizó de hecho aquí se publicó también por Martínez Roca en el año 99 todo eso es mentira me refiero a todas las cosas que se han dicho a este nivel de las propiedades de los platos que gastaba de los tenedores de tres dientes de los utensilios que utilizaba la máquina para cortar patatas etcétera forma parte de este falso manual de este Codes Romanov que a nivel literario fue todo un éxito porque se vendieron muchísimas ediciones pero a nivel histórico no tiene ningún fundamento hay una que sí que es es un instrumento que es absolutamente cierto que es el triturador de ajos eso que es una pinza y tiene una tenaza y ahí tiene agujeritos eso es de Leonardo da Vinci mira el curioso oye hablando de pintura hablando de cuadros otro que querías destacar repito facebook.com barra la escóbula de la brújula y voy por la parte quizá menos protocolaria es el de los comedores de requesón los comedores de requesón lo que pasa es que primero hemos hablado de lo sutil de lo elegante y tal y el pintor el pintor Vicenzo Campi en el año 1580 lo que nos da a entender es como entre un vanitas y un retrato de lo que es la bueno de las clases sencillas de la sociedad nos pone cuatro figuras que parece que se van a salir del cuadro totalmente gordas rechonchas ahí disfrutando de que en una mesita pequeña aparece un lo que es un requesón y entonces bueno son tres hombres y una mujer la mujer como esos esos episodios del teatro interpela al público interpela tú estás viendo esto traspasa la cuarta pared ¿no? como se suele decir está como traspasando la cuarta pared y diciendo has visto estos pedazos de tarugos que tengo aquí con la boca llena y es una mujer pues con mucha pechonalidad como se hacía en la época y ella está como condescendiendo toda esa situación el pintor se autorretrata y está con el gorro rojo y son como todas las formas absurdas de comer requeso todo mal de hecho hay una bueno a ver retrata esto lo que estábamos hablando de las clases bajas y tal y bueno pues esa especie de tendencia a comer en demasía para luego ir no quiero decir la palabra para que nadie le dé asco no vas a empeorar lo que yo he dicho pues todo eso y luego resulta que las claves fijaos fijaos aquí hay porque el pintor desliza claves para que las las entendamos encima del requesón hay una mosca una mosca posada que asco pero es que resulta que todo el cucharón de madera que se están comiendo los comensales hacen como una especie de forma de calavera hacen dos oquedades y una boca y aparece una calavera con lo cual te está deslizando en el cuadro la idea de la vanitas es decir come bebe disfruta pero que la muerte está cerca y esto no dura para siempre lo que empieza acaba y esa era la idea del vanitas claro pero es que realmente la mesa es un altar y es una es una demostración es un escenario de poder y a mí estudiando a los personajes a los grandes gobernantes me choca que sin embargo los dictadores eran frugales la mayoría algunos incluso vegetarianos caso de hitler de mussolini por los problemas que tenía de su úlcera pero salvo Mao Zedong los demás prácticamente no hacían ostentación con la mesa porque Stalin por ejemplo sí que obligaba a comer a beber a bailar ponía el gramófono hacía de DJ y hacía lo que hiciera falta para que se desgañetaran todos sus acólitos para no obedecerle efectivamente tenían tanto miedo que le seguían el paso pero él ni fumaba ni bebía sino que les veía hacer disfrutaba con ellos disfrutaba maliciosamente de verles como ellos les hacían caso me estaba preguntando si gente de las altas esferas iba a decir de alta alcurnia pero has hablado de algunos personajes dominantes que no tuvieran por qué venir de familias poderosas o nobles gente de altas esferas es igual a saber comportarse en la mesa pues altas esferas le llamas porque es has hablado de dictadores por ejemplo mandatarios mira el caso por ejemplo es interesante de Franco y seguro que lo sabéis era muy frugal muy parco muy tipo tímido quizá tantos años en África le influyeron bastante en esa manera de entender la vida se cuidaba mucho yo creo que a todos les obsesionaba no ser envenenados Stalin el primero Mao Zedong igual tenía una ama de llaves que era su catadora y era la verdad es que era para correrle a gorrazos porque el tipo si le gustaba un pescado de Wuhan le hacía a un sirviente que viajara fijaos mil kilómetros con una bolsa de plástico con el pez para que llegara vivo si le gustaba el arroz le gustaba con la membrana que separa la cáscara del grano había que hacerlo manual si le gustaba el Dragonwell que era un té particular tenían que cogerlo para el exprofeso a mano tal era un dictador y al punto un emperador caprichoso entonces se da mucho en personajes sobre todo orientales pero no tanto los europeos porque Mussolini lo pasó muy mal por su problema gástrico y bueno pues se comía poco cuando el doctor Pozuelo ve a Franco el año y medio antes de morir y ve lo parco que comía pues también le pareció raro un yogur una ciruela para desayunar un plato de sopa y un poco de jamón para cenar poco más pide que le den un poco de alegría en los platos al dictador pero no está la otra contraparte los emperadores romanos empezando por el Iguábalo por ejemplo era famoso por todo lo que ingería este hombre y las rosas que tiraba los enterraba en rosas 12 horas seguidas comiendo evidentemente con los vomitorios correspondientes y en fin haciendo un dispendio tremendo incluso una vez una de las comidas fueron 600 cerebros de avestruces porque una de las cosas que se llevaban a gala en aquella época porque podían era de un animal utilizar la parte más pequeña por ejemplo las vulvas las orgánicas de lenguas de colibrí eso es con miel y luego un rey en Suecia al Dorfo Federico de Suecia un rey del siglo XVIII que murió comiendo o sea el tío no paraba de comer y de hecho una de las últimas comidas que fue la comida funeraria la definitiva la última cena pues era bueno era habitual lo que sería padre que se pasó pero ahora lo habitual suyo era cenar cenar langosta caviar chucrut arenques champán y de postre es un lo que llaman semlas que es un pastelito preparado a base de almendras y crema y mil cosas y se tomó pues casi una docena de semlas al final pues fue directamente a la tumba de grandes escenas están las sepulturas llenas el rey del que octavo era un tío horondo aparte de que se casara con seis mujeres y decapitada dos el tío comía también como si no hubiera un mañana en fin el pecado de la gula lo llevaban al máximo pero yo creo que eso va dentro del ADN de un testador espera Jesús espera que estás pasando por alto un detalle que estoy viendo en tu chuleta ¿puedes decir lo que preparaba su cocina por favor? la de Enrique octavo sí, sí por eso era lo habitual lo estoy leyendo estas cantidad de cosas por entonces estaba un poco lo que eran las salas lo que eran los servicios en fin tenían un orden no es verdad salvo en algunos casos que lo pusieran toda la vez en fin había un orden determinado para ir comiendo de lo más ligero a lo más pesado lo más pesado normalmente eran las carnes y sobre todo las carnes de caza no tanto los pescados que bueno lo consideraban como una comida menor exactamente entonces bueno pues Enrique octavo dentro de esas salas y dentro de esos servicios se hablaba de que la cocina había ocupado más de 50 salas y que llegaban a trabajar más de 200 personas pero a la vez y luego como promedio de las cocinas que preparaba promedio normal hace falta que fuera un banquete pero bueno 1200 bueyes 2300 ciervos 8200 ovejas 1800 cerdos 760 terneros 53 jabalíes al año estamos hablando eso divídelo entre 12 meses y vamos a ver hay que tener en cuenta que en todas las cortes de la época por ejemplo la de Madrid en la cativa Alcázar lo que hoy es el Palacio Real de la comida de palacio vivían miles de personas claro si se acumulaba un montón de gente que vivía de comer lo que se comía allí pero claro los reyes de España de los austrias tenían el pescado se lo traían de las cosas de Portugal al día de hecho generan un trauma un drama cuando Portugal se separa en 1740 es decir ¿qué hacemos? entonces seguían trayendo pescado los arrieros marragatos que traían el pescado del mar trabajando desde mañana hasta la noche para que les llegara al día siguiente y pudieran hacerlo en el momento eran de una exquisitez absoluta eso tiene una razón fundamental tener en cuenta que Carlos V estaba casado con Isabel de Portugal entonces él conocía perfectamente bueno una de sus esposas fue Isabel de Portugal y entonces él sabía perfectamente lo que se cocía en Portugal entonces mandaba traer lo mejor para él Carlos Primero que tenía asignado al día un galón imperial de cerveza 4,74 litros claro también ahí la gota que tenía y que terminó muy mal cuando Juan Cordelluste pasa sus últimos días estaba podrido de gota como una de las primeras pistifactorías pero no es lo que le mata le mata fundamentalmente el paludismo pero ¿sabes por qué le mata el paludismo? porque Juanelo Turriano aparte de hacer relojes y aparte de hacer automata hizo los estanques y de no cobrar nunca y no cobró nunca el agua estaba estancada había unos bichitos por ahí y al final pues le pasó lo que le pasó el último mes y medio de Carlos Primero en Juste fue terrorífico Jorge eso es lo que se conoce como la gota que colmó al Carlos en estas páginas que ves que dices el banquete más antiguo el banquete más caro de la historia el banquete más refinado de la historia el banquete más exótico el más multitudinario yo me he quedado en uno que era con el banquete más escandaloso de la historia por cualquiera de los nuestros perdón que te lo diga porque cuando vamos a comer los miembros de la escóbula nos miran desde el resto de las mesas y el banquete más escandaloso de la historia es el que hizo Nerón en el año 64 después de Cristo conocido como la cena de los doce dioses atenda a lo que va a pasar aquí Nerón se disfrazó de Apolo y se rodeó de doce invitados vestidos de otras deidades y con los que participó en una orgía de comida, bebida, sexo y el menú incluía como lo decía Jesús de cosas extrañas el menú incluía platos exóticos como lenguas de flamenco ubres de cerda o sesos de pavo real sí, sí estaba lo rarito era no sé un este fin también por ejemplo era Miguel Primo de Rivera era excesivo en todo en el trabajo era excesivo y en los placeres también de hecho murió por un respirador pero complicado con su famoso problema que tenía que era diabético otro dictador otro dictador pero era una excepción a Franco porque Franco no era de ese perfil sí, pero por lo que te dices porque era muy estoico porque era muy católico apostólico de los ayunos en fin pero yo creo que era por una concepción religiosa más que otra cosa además Franco no tenía mucha amistad precisamente por Miguel Primo de Rivera no, no, no además Franco además curiosamente tenía un cocinero que era un sargento de la Guardia Civil y el hombre pues no es que fuera muy brillante cocinando o sea sabía sota caballo rey pero a él no le importaba con lo que comía sí, no era una cosa que le preocupara con los platos exóticos que habéis mencionado y alguno que me daba perdón por decirlo bastante asco tengo una pregunta de protocolo ¿qué pasa si voy a una comida y me ponen algo que no me gusta? ¿qué tengo que hacer? no lo tires debajo de la mesa ¿qué es lo correcto? pues depende de la cultura en la que estés vale, ¿aquí en España por ejemplo? yo creo que aquí en España no hay problema yo creo que aquí somos un poquito más menos complicados a la hora de decir que no pasa nada o sea que no puedo decir a ver ahora mismo lo tienes muy fácil porque como hay tantos problemas que si veganos que si tal que si vegetarianos intolerancias con decir que eres intolerante lo tienes facilísimo me estás dando me estás dando mal es lo mejor además hubo una época en que se pusieron de moda los microbióticos que terminaron estropeándose en la salud precisamente porque eran absolutamente fundamentalistas a la hora a la hora de comer o no comer según qué cosas y tal por ejemplo se ponían morados por ejemplo de salvado bueno la famosa dieta tsunami que llamaban de Miguel de Fidel Castro que decía Hugo Chávez que era 50% de trigo 20% de avena y el 30% de centeno lo que no sabemos es con qué lo mezclaba pero por lo visto con ron seguramente pero él decía que le alargó la vida y los que vivían mucho tiempo curiosamente comían poco salvo Hitler que bueno para ser lo que le pasó pero era vegetariano era vegetariano un chiste muy malo de Fidel Castro estamos en una en una perorata del dictador y dice porque en esta patria queridos compañeros nadie se acuesta sin cenar y sale uno de ahí al fondo y dice pues yo no he cenado y dice pues no te acuestes pero a ver no todos estamos hablando de algunos de estas figuras y emperadores otra cosa es por ejemplo la dieta de Bocasa la dieta de Bocasa bueno es muy caníbal era el emperador no no solo eso sino que además bueno a ver a Jaime Peñafiel periodista de corazón en España precisamente cuando estuvo allí le invitó a comer la carne pero no solo eso sino que además como buen emperador sátrapa pues al ministro que no le hace acaso o que no le caía bien pues lo tenía al día siguiente de comida entonces pues mira es una salida ¿no? a ver tengo dos preguntas no espera se va a ser un trapo restaurante déjame que tomemos un desco que asco que asco es pipón música por favor estamos hablando de dietas muy bien la dieta Bocasa la verdad que es un poco indigesta bueno un poco indorilla la dieta vegana mucha fibra mucha fibra sí por supuesto mucha proteína pero yo recuerdo yo recuerdo que Carlos Carales en una de esas reuniones que tenemos pantagurélicas porque la comida y la bebida en fin tiene que formar aparte del agape hablabas de una dieta paleolítica y que decías que gracias a eso conservas en fin tus dotes tu potencia tu vigor cuéntanos que se pusieron de moda hace tiempo para adelgazar las dietas proteicas exageradas y es verdad que yo todos los años durante unos días normalmente en el mes de noviembre más o menos casi un mes solamente como prácticamente cosa pura proteína entonces hombre si lo haces mucho tiempo es una cosa que no es muy sana pero durante un mes una cosa fantástica lo digo en serio perdón por la comparación pero es un poco como tu ramadán pero de carne todo no 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 tiene que ser por necesitar de carne se trata de quitar azúcares cosas de hidratos de carbono harinas dos hidratos es decir ir cambiando es una cosa que sinceramente yo no soy muy estricto porque como esto una cosa que no se debe hacer es que tomo zumos por la mañana de naranja entonces eso no debería encajar en teoría pero que se nota que es una cosa absolutamente espectacular otra cosa son las dietas ultra proteicas es que aparte la leyenda de que fueron las que hicieron evolucionar al ser humano porque el ser humano hace la digestión mucho mejor bueno a ver perdona lo que hizo evolucionar al ser humano es la croqueta la croqueta es el síntoma final de la evolución es la civilización igual que lo de mar que leí que estaba cuando hicimos la presentación del libro el libro de mar es un ejemplo de civilización es rito protocolo y educación o sea eso es lo que es una estructura civilizatoria pero la croqueta lo que es es el resultado de la evolución o sea es que hace croquetas con bechamel obviamente y tiene capacidad para hacer algo así tiene obviamente un lugar civilizado y las albónticas estas con las asilas pero eso sí lo puedo hacer eso sí lo puede hacer Robinson Crusoe la isla pero un albón una croqueta no bueno bueno vamos a ver que todos conocemos que todos conocemos en la plaza mayor en los bocatas de calamares bueno son de goma pero que hacían que hacían un tipo que ponía un barreño ponía la harina cogía los calamares con la mano los metía en la harina y no había un calamar en la vida pero no importa pero vamos a ver el primero no había nunca un calamar ni se lo conoce pero no importa eso es una tradición que no tiene a que ver lo que decía de las dietas potterías es que hay un argumento ahora de que ahora se ha descubierto hace retiente poco que la grasa del mamut contiene omega 3 lo cual esa ha sido una auténtica sorpresa porque permitía o demostraba claramente el por qué podías mantener una dieta basada básicamente en la caza bueno se sabe que un cromañón o sea humanos como nosotros o sea sapiens podía ingerir al día más calorías que un soldado de las fuerzas especiales americanas en Afganistán en la montaña 7.000 7.000 6.000 7.000 calorías al día o más claro eran tipos que probablemente si los pusiéramos ahora en nuestro mundo somos unos alfeñiques absolutamente unos pringados absolutos Carlos en cuanto a la dieta que ha dicho Carlos que es la dieta altamente o la proteica que son esas dos dietas famosas que es la Duncan y la cetogénica exacto la dieta cetogénica es quítate o sea entrar en cetosis y luego acompañada de una cosa que no da problemas de dieta ni de nada que es el ayuno el ayuno intermitente o el ayuno de 24 horas yo he hecho el ayuno intermitente y os puedo decir que después de pasar dos o tres días un poco con ese dolorcillo de cabeza esa mala leche que te pone como diciendo no comas un corazón a mi lado por favor la verdad es que ocurre como una especie como de depuración y de claridad mental que dices bueno y como no tengo nada de hambre o sea quiere decir que te tomas un café y te tiras 16 horas sin comer nada bueno porque te adaptas a todo el ser humano es adaptativo pero a mí me produce bastante yo soy bastante relacia a esas modas porque van cambiando y hay una persona no 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 ya pero no me gusta que alguien se coloque una bata un letrero en el bolsillo y te diga lo que es bueno come lo que te guste y no eres gracia a esas dietas porque existen las croquetas por ejemplo eso es imperdonable pero yo creo que la gente debe comer lo que le siente bien pues ahora que dices esto y hablando de comer lo que cada uno quiere estamos hablando sobre todo de la comida en el ámbito privado en el ámbito más reducido con amigos con familiares en nuestro día a día pero hay un concepto que no hemos tocado y me parece importante que son los restaurantes es un mundo maravilloso en qué momento dar de comer se convierte en un negocio y en una actividad ya voy a decir 100% pública pues mira sabemos que en Pompeya ya había casas de comidas los que hemos visitado Pompeya es la cantidad de sitios que daban comida rápida y luego los etruscos que vivían hacinados y que no podían cocinar en sus antros porque eran antros donde vivían eran muy dados estar de taberna en taberna como los ingleses de pub en pub entonces ellos que fueron la base de la comida romana sin embargo no podían permitirse cocinar en casa entonces así aparece también esa comida fuera de casa luego hay una cosa muy curiosa por ejemplo es que voy saltando de siglos la tapa dicen que se debe a Alfonso X el Sabio porque tuvo un problema bastante serio de estómago y su médico le recomendó comer poquita cantidad en horas muy distanciadas del día entonces ordenó que en todas las posadas de España por lo menos de su reino hubiera además de vino y ese horno que obligaba a cocinarle al cliente lo que llevase el pollo la gallina el conejo algo de comer eso también cambia mucho el concepto de comer de una forma social porque antes la comida era muy privada ¿dónde está el cambio? en Francia en Francia en el siglo XVI aparece la palabra restaurant que es restaurar alimentos que restauran el cuerpo y lo curioso es que en el siglo XVIII aparece esa palabra ese concepto como el lugar donde restauran el cuerpo el lugar ¿a quién se debe? a un tal boulanger que el señor se le ocurrió poner vendía caldos y ponía boulanger venta de caldos exquisitos y entonces esa idea embrionaria fue creciendo creciendo hasta que bueno pues un señor planta la gran taberna de Londres y lo hace en una en la en Francia en París y empieza a tener éxito éxito y la gente va y entonces ese lugar lo curioso que tenía es que servía en mesas individuales a una hora concreta y platos concretos que estaban previamente escritos en una carta y a la gente empieza a llamarle la atención unos precios fijos sí eso es porque les generaba muchos calentamientos de cabeza a ver cómo podían cobrar lo que estaban cocinando esa historia es muy interesante porque les producía quebraderos de cabeza y a partir de ahí bueno pues empieza una evolución y el restaurante empieza a tomar fuerza lo más curioso es que bueno pues Maxime el conocido restaurante lo llevaba un señor napolitano y moda y este pobre hombre que era un heladero era muy buen heladero pero no era en marketing no había hecho el curso pues se le ocurre el día del 14 de julio decorar con banderas de todo el mundo el local y los ciudadanos franceses cuando ve la bandera alemana se cogen tal cabreo que le infenden el local y lo poco que le queda lo tiene que vender entonces se lo vende a un tal Max Le Bodie creo que se llama no Max no me acuerdo el señor francés compra sí Maxime claro Max y entonces del seguro de la muerte los socios mejoran el restaurante entonces es una casa para obreros y como siempre hay algún snob interesante que pone de moda un local lleva gente interesante pues de la alta sociedad cantantes artistas tal y se pone ese lugar a reventar todas las noches hasta que bueno pues empieza a tener fuerza fuerza y ya pues la exposición universal de París termina de consagrarlo luego están otros más ¿y qué opinas del caso Batel? es una película preciosa el caso Batel por hombre estuvo tres días tres días no estuvo muchos días cocinando para un banquete de tres días para el ministro Fuque bueno con todo lo demás porque lo sorprendente es que era una especie de maestro de ceremonias sí era un espectáculo encargado de un nivelazo de fiestas hay un libro muy bueno sobre la televisión española de la época se llama El rey se divierte que es una auténtica maravilla sobre las fiestas palacigas españolas de los austrias donde se lleva el presupuesto del país literalmente o sea en fiestas absolutamente monumentales monumentales una cosa si formabas parte de los que disfrutaban eso es alucinante a ver déjame que dirija el gráfico un segundito estaba David y luego Marcos no bueno a ver de las cosas lo que estabas comentando más sobre el tema de de Messier Boulanger o Boulanger que además instaura el nombre además como paladería bueno además bueno él tenía dicen que él abrió el restaurante más antiguo que era el Champs de Doce o algo así lo que pasa es que ahí hay una polémica si es cierto que lo que él hace es precisamente una cosa que tú has apuntado que es el crear esas mesas individuales con esos menús cerrados y a unos precios fijos que es lo que más digamos hoy en día podemos entender o lo que más acerca a nuestra actualidad si es cierto que a lo largo de la historia ya en el antiguo Egipto ya habían digamos esos lugares de comida no individual sino comida conjunta las posadas etc para la gente sobre todo la gente viajera porque hay que decir que los ricos no comían en esos lugares normalmente eso viene mucho después como sabes y viene precisamente ya en Francia pero a lo largo de la historia sí que están todas esas casas de comida las tabernas los mesones pero es diferente primero no está establecido un horario o sea te podías pedir a las 3 de la mañana pues yo que sé un cochinillo pues si lo tenían pues te lo hacían y si no no pero hay ahí lo que decía de la polémica y es que lo que al menos y haciendo un poquitín de patria lo que se considera el restaurante más antiguo del mundo es precisamente lo tenemos en Madrid pero Botín es el Botín en 1725 pero es el lugar de comidas es el lugar de comidas más antiguo abierto de manera continua sin cambiar de lugar o sea que no haya cambiado de lugar y que de hecho tiene un problema que hemos comentado que era que cuando llegó el COVID pidieron un permiso especial para poder seguir manteniendo el horno encendido porque lleva 300 años encendido y no se puede apagar pues se jodería pero aunque es un sitio que ha dado comidas durante un tiempo de más de 300 años no se consigue un restaurante en el sentido que primero ha cambiado su naturaleza en el caso castellano no era lo mismo una venda con mesón no era lo mismo que llevaras tú la comida a que lo pusiera el posadero o el dueño no existía el sistema que hoy rige un restaurante lo que hemos hablado de la carta la mesa individual etc en España la lucha está entre dos entre el Ardi que está muy cerca por cierto el Ardi que es el primer restaurante modelo francés que en España que es de finales de la década de los 30 del siglo XIX y uno de Zaragoza se llama Casa Lac que lo fundó un francés que vino con los 100.000 hijos de San Luis y se quedó que es un restaurante precioso y que es de 1820 el de Botín también es francés ese matrimonio muere sin descendencia efectivamente y lo coge el sobrino de Botín pero a ver en principio el que está en el libro es el Botín pero su naturaleza es diferente actualmente a la que tenía entonces lo que sí es cierto hay un momento hay un punto de inflexión como pasa que es la revolución francesa efectivamente con la revolución francesa muchos de los cocineros que tenían los grandes no tienen señores se quedan en paro eso es cuando Bobillier que es el nombre que no me salió antes Bobillier monta esa casa donde se sirve en una hora concreta en mesas separadas donde no hay más que lo que te van a poner y está previamente la carta de repente eso se adelanta a la revolución francesa unos días además por muy poco unos añitos muy poco sí pero se adelanta muy poco pero cuando llega la revolución efectivamente no tienen señores a los que servir y entonces como ahí aparece digamos el pan de la igualdad el pan de Galité que dicen todo el mundo tiene que cocer se coce el mismo pan para todos no pan negro y pan blanco que era un poco lo que al pueblo le molestaba y decía aquello de si no tienen pan que coma brioche pues claro ahí empieza cuando dicen yo quiero emular al noble que va a comer a festines como yo no puedo ir a festines voy a un restaurante donde me van a servir como un señor ahí es cuando empieza realmente el restaurante a partir de la revolución francesa una pregunta que me surge porque tú has hablado antes del origen de la palabra restaurant que alude a la restauración al restaurante pero claro aquí hay una batalla en esa palabra que tú ya sabes porque los restauradores de arte que están ubicados en la planta de arriba de Bellas Artes con su bata blanca y los que van a a restaurar todos los males de la piedra por ejemplo en Galicia en el Pórtico de la Gloria por ejemplo son restauradores y son los mismos restauradores que los que se bueno pues acreditan como restauradores en la cuestión de la comida entonces a qué se debe y además que creo que nacieron en el mismo siglo paralelamente paralelamente porque la restauración antes no existía quizá en el siglo finales del siglo XVIII principios del XIX se empieza a restaurar y la noción de conservación de restauración de conservación del patrimonio artístico y entra en escena esa palabra de restaurante que equivale a la vuestra al de restaurante el tema es que restaurante como vocablo empieza como restaurar el cuerpo un alimento que restaura el cuerpo te acomoda el cuerpo te mejora el cuerpo cuando luego llega en el siglo XVIII la palabra restaurant como lugar donde te restaura el cuerpo lo interesante es que cuando Boulanger hace esa frase de venta de restaurantes divinos se le atribuye una frase que dice venid a mí los estómagos cansados que yo los restauraré entonces restaurar al final es arreglar recomponer por eso hay palabras con una etimología que se basa en la misma raíz estamos hablando de los maestros de la restauración y yo oigo estas dos cosas y son amiguales maestros de restauración pero fíjate son artistas además son artistas porque en el racimiento aparece en la cocina de autor es decir un Leonardo da Vinci que monta una tarta claro una tarta enorme que tiene que llevar pájaros que tiene que llevar lo que hemos visto de Batel lo que decía Carlos esos cocineros que son como maestros de ceremonias donde restauro pinto canto te hago un baile entonces claro todo eso se ha ido modificando con el tiempo pero al final son ya que estamos hablando de recomendaciones de películas es verdad que Batel y la interpretación que hace Gerard Depardieu es inmensa está basada en un hecho histórico en fin tiene mucho que ver un poco con esa época donde las cenas y las comidas era mucho más que una comida porque había orquestas había pájaros había reproducciones de bosques había reproducciones de todo tipo para intentar epatar al burgués es decir para intentar sorprender a cualquiera que fuera y por supuesto los que iban evidentemente tenían que tener una clase social yo recomiendo también otra película porque tiene mucho que ver con el que estamos diciendo y la vi hace poco y me sorprendió que se llama Delicioso es una película que está basada en principio también en un hecho real en fin es el cocinero está muy retocada muy retocada pero es muy buena el cocinero Manceró que en fin era el cocinero del duque de Chamfort y en un momento dado en fin le preparaba los platos más deliciosos en fin auténtica nouvelle cuisine pero uno de esos platos que él prepara en fin además tenía allí una serie de clientela como muy pija entre ellos pues estaba el obispo de turno y uno de los platos que prepara es con patata entonces ahí hemos tocado como este ingrediente tan humilde tan sencillo lo pones en una cena de esta raigambre bueno pues eso cayó en desgracia y a partir de ahí es cuando él se tiene que ir a su pueblo en fin no solo totalmente desvalido a nivel económico sino también humillado socialmente y es cuando empieza a hacer ese tipo de restaurante gracias a una mujer que conoce pues un restaurante donde la comida sea accesible a todos y que tiene que ver además con esa época como bien decíais antes de la revolución francesa la revolución francesa lo que hacía era preparar platos para la gente que se lo podía permitir y sobre todo pues eso animales pequeños que no se podía permitir el resto de la gente porque cómo vas a matar a un cochinillo cómo vas a comer un ternasco no tiene ningún sentido por la lógica lo lógico es que crezcan los animales y luego los comes cuando ya estén desarrollados bueno pues a partir de la revolución francesa es cuando ellos empiezan a hacer este tipo de restaurantes ¿por qué? porque se quedan en paro porque este tipo de gente dice ¿y ahora dónde preparo yo este tipo de comidas? pues evidentemente para el pueblo entonces es cuando ya se empiezan a hacer esos menús en fin hay un tipo de horario hay unas mesas hay un protocolo etcétera la pompa la circunstancia la pijotería de la época y además acaba suicidándose porque no llega a unos productos a tiempo en el caso de Delicioso refleja muy bien esa circunstancia social de cómo muchos se tuvieron que buscar la vida para sobrevivir en aquella época además se has tocado un tema que es la patata maravilloso tema porque estaba totalmente denostada claro había un médico que decía que si se consumían patatas los seres humanos se morían y había una razón y era acumular patata con humedad en una zona poco ventilada creaba un veneno eso sí que era cierto es una planta solanacia y es verdad que tiene una serie de tóxicos y no lo tratas bien efectivamente hasta que Federico de Prusia dice perdón vamos a plantar tubérculos y voy a poner aquí soldadesca para que no se levante el tubérculo no es de temporada sino que funciona muy bien en climas fríos o lluviosos como Polonia o Alemania del Norte lo mismo pasaba con el cornezuelo del centeno que había intoxicaciones que producen los mismos síntomas que el LSD oye que de veneno y sacaban a la gente loca de las casas hemos hablado de venenos en la estragula de venenos no hablamos la semana pasada la semana pasada hablamos pues dejadme que haga una pregunta es trampa vale Mar es trampa pero va con motivo ¿cuándo se inventó el primer menú del día? me vas a decir no lo sé es el ama de casa de la cueva de Cromañón ¿sabes quién debes saberlo? que dijo pues no lo sé Jorge ¿cómo? adelante ¿cuándo se inventó el primer menú del día? mira el primer menú del día en España aparece a mediados del gobierno de Franco cuando las clases populares se empiezan a convertir en clase media y tienen que acceder a platos baratos con los que comer en media hora antes de volver a su trabajo es cuando aparece el menú del día te lo digo porque mi padre que ha sido siempre barman y además camarero que tú sabes perfectamente que camarero no es el que sirve la mesa sino el que iba a las cámaras de los hoteles a servir a los que estaban alojados en el hotel mi padre que era barman y era camarero y además hacía cócteles incluso trabajo en Nebraska en Chicote y en algunos sitios así llego a tener un bar de menú del día que se llamaba el pollo asado en la casa donde vivía mi madre que era en Arbae 62 que como sabéis ahora mismo está en una residencia en el Escorial ya con 102 años bueno quiero decir que ahí ya se había instaurado el menú del día que empezó a darse en la empresa municipal de transportes para los empleados para los empleados a los que conducían los autobuses que llegaban allí dejaban el autobús comían y se iban a su casa esos son los primeros menús del día pero un segundo es la primera vez que alguien lanza una pregunta trampa que en este caso soy yo y Juan Ignacio la contesta pero voy a buscar confirmación Jorge ¿es cierto esto? Sí no va por mal camino fue Manuel Fraga se dice en realidad que lo recogió de lo que llamaban el menú no el menú el plato del día sí, sí, efectivamente hasta que bueno luego triunfó a partir de porque esto tenía un precio fijo que fijaba al gobierno cuando liberaron los precios es cuando empezó a triunfar pero yo quería es uno de los pilares de España el menú del día déjame ahora que estamos terminando yo quiero utilizar la escóbula de la brújula como trampolín para reivindicar una actualización en la lista del patrimonio cultural inmaterial en España y que se incluya por favor el menú del día o sea, yo es que soy muy fan en el patrimonio cultural inmaterial hay cosas como el flamenco las fallas las tamboradas la transhumancia la dieta mediterránea hasta la cetrería ¿no? ¿sabes? que yo no tengo nada en contra de la cetrería pero estoy seguro que hasta los cetreros después de una jornada se van a comer un menú del día es una cosa que no sale ni en las listas estas para guirir de tópicos sobre España que si la siesta la paella la impuntualidad que si gritamos que si cenamos a las 10 no aparece el menú del día y ya está bien UNESCO ya está bien dice la UNESCO el patrimonio cultural inmaterial incluye prácticas y expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros descendientes como tradiciones orales artes escénicas usos sociales rituales actos festivos conocimientos y prácticas relativas a la naturaleza y el universo y saberes y técnicas vinculados a la artesanía es que me lo estoy imaginando diciendo esto la UNESCO cosas peores se han oído allí totalmente en serio porque es que el menú del día cumple con todas estas definiciones así que bueno en defensa de cada vez más maltratado menú del día una identidad que se pierde con la gentrificación y para que sea incluido dentro de la lista del patrimonio cultural inmaterial yo he hecho un decálogo sobre lo que debe ser el correcto menú del día a ver 10 puntos primero tú cuando entras al comedor saludas y se dice que aproveche a todos los comensales no, no, no eso es incorrecto en las casas de comida según entras al comedor buenas tardes que aproveche va a estar buenas tardes pues entonces yo voy a los sitios incorrectos es que no es un incorrecto puedes ponerlo de moda no decir buen provecho pues lo ponemos en los restaurantes estos así más de pitiminidos que te ponen aguacate y brunches eso no nadie lo hace pero en las casas de comida es un requisito saludar a los obreros que están con su mono se saluda al hombre que come solo al del periódico a las señoras que han quedado para ir a la pelu y se han liado a todos segundo punto los manteles tienen que ser de papel para poder anotar la cuenta luego no suele ser porque son precios fijos o hacer un dibujito o hacer un dibujo como Marcos además si el menú te lo trae en manuscrito en una hoja así pequeñita a ser posible manchada con un poquito de grasa ese sitio es top luego requisito imprescindible debe haber una televisión con la primera no la uno la primera de toda la vida porque los sitios de menú son como estamentos públicos prácticamente y deben exhibir canales públicos y las legendarias servietas que no limpian pero esas están más en la barra pero la televisión es imprescindible antes estaba Aníbal Tiburú con corazón corazón ahora te pueden poner la de vaqueros de la 2 la ruleta de la fortuna o lo que sea y luego ya ves el parte porque en los sitios de menú del día el telediario sigue siendo el parte el parte que por cierto tiene su origen en el parte que al final de la guerra civil se dio en el gobierno de Burgos bien número 4 pues eso si pides un plato de cuchara unos garbanzos con callos unas lentejas estofadas tú deja que el camarero te eche lo que quiera que te sirva tú nunca le digas hasta aquí son como las madres y su único sistema inhibidor que les indica que tienen que parar es que el plato reboce y encima si te echa el laurel eso ya es de madre premium eso ya es como bueno luego para los segundos el pescado bueno es admisible pero lo ideal es pedir siempre carne de segundo lo que no hay que pedir nunca en el menú del día son 3 platos que no son ni platos ni nada la ensalada mixta que encima te viene con lechuga y ceber que es como la vergüenza de la huerta eso nunca porque si queréis comer ensalada lo que puedes hacer es decir que te cambien las patatas del segundo por un cacho de lechuga y ya está y tampoco deben poner espárragos con mayonesa y alcachofas con jamón y aquí quiero hacer un comentario a los hosteleros porque las alcachofas son siempre de lata y eso se avisa entonces o las ponen naturales pues dime dónde en mi casa ah bueno ya luego el pan se acepta y se termina punto no es que soy celíaco bueno es igual te lo comes para inventar el pan vamos para mojar pan se inventaron las salsas y bueno para ir terminando de beber esto yo creo que lo sabe todo el mundo vino y casera o sea y si la botella viene sellada bien ¿no? pero lo suyo es que venga una botella rellenada claro sin etiqueta y que nunca nunca la vista el vino rellenado no la casera el vino el vino el vino el vino el vino el vino de pitarra que te la traiga y el de pitarra tú no sabes lo que ha pasado ahí en la cocina pero tú te lo bebes aquí me apura el legendario vino venenoso español de toda la vida es como el del otro día el que exige la casera para como antídoto ¿cómo te llamas el nombre completo? ¿yo? sí todo Jorge Alberto Guerra vale los romanos tienen una costumbre que era beber un vaso de vino por cada letra de la tría nómina y tú eres Jorge Alberto o sea que te tendrías que tomar un vaso por cada letra de tus dos nombres que en este caso no son tres porque me tomo más no son tres ellos tenían tres nombres pero tú tienes dos o sea que hablando de vino vamos a repetir eso era un poco la colleja por decir buen provecho bueno nada Jorge tú bebes que ya luego te recogemos no sería la primera vez pero bueno ya vamos acabando ya llegamos al postre los postres tienen que ser caseros y hay algunos que tienen que estar como el flan las natillas los helados de sabores la tarta de la abuela la tarta de queso pero hay uno que no puede faltar y es la fruta porque comer fruta de postre en un sitio de menú es caché o sea pelar una manzana golden con un cuchillo de punta roma eso es glamour y luego ya viene el café y el chupito que aquí esto no está escrito pero el local tiene la obligación no escrita de ofrecerte un chupito después de comer y los chupitos a ofrecer vienen siempre en botellas otra vez sin etiquetar sabes que a veces es mejor no saber y solo son tres que es la santísima trinidad de los chupitos está el de hierbas que es el amarillo fluorescente este que hace daño a la vista el faire que se vas conduciendo tú llevas una botella de ese chupito y sustituye al chaleco reflectante lo puedes utilizar también y los otros dos son la crema de orujo y el pacharan la triada y décimo otro bien de nuestro patrimonio cultural inmaterial después del menú del día es la siesta a no ser que luego haya partida de mousse o haya grabación de la escóbula o te líes y te pides una copa en el mismo lugar donde has comido me acuerdo de una famosa leyenda sobre los postres perdone pero este este flan no es casero dice como que no lo pone aquí en la caja pues iba a decir que si esta no porque tenemos que terminar este programa pero sobre mesa aquí en la escóbula se nota muy bien sobre mesa que aquí es el cuento de Callejo el postre claro pero luego me queda una cosa más del menú que no hemos mencionado y que recordaré pero la moraleja del programa por favor bueno pues como estamos en el postre pues en pensar una sopa vamos a cambiar un poco las tornas que también viene bien porque un platito calentito al final siempre es como muy digestivo y si encima va acompañado de un orujo de hierbas ni te cuento hace tiempo ya conté uno que tenía que ver con la sopa de piedra además que tiene que ver con una historia en fin muy curiosa y cuyo origen dio pues un plato que es muy conocido en un determinado pueblo de Portugal y en este caso he traído no la sopa de piedra sino la sopa de ganso no tiene nada que ver con la película de los hermanos más sino que esta vez vuelvo a rescatar a otro de mis personajes favoritos que es Narrudín ya sabéis que Narrudín es un personaje del folclore del mundo islámico que tiene mucho que ver con las enseñanzas sufíes y bueno que es una forma de que este personaje un poco un antiero pues a través de sus chascarrillos en fin de sus metiduras de pata de sus anécdotas a veces satíricas pues nos vaya comentando algunas cosas que nos hacen pensar y en este caso pues he traído ese cuento de la tradición sufi que tiene que ver como no con Narrudín con el Mulán Narrudín cuando se le dice que es el Mulán Narrudín tiene que ver con ese intérprete de la ley islámica entonces casi siempre se le dice el Mulán Narrudín cuenta le atribuyen multitud de títulos pero casi siempre ese es el mismo y si os parece bien pues bueno pues ponemos a terminar esta gran comilona que nos hemos dado con una sopa de ganso en cierta ocasión un campesino muy amigo de Narrudín se fue a su casa a visitarle y le llevó como regalo pues un ganso muy bien cebado no muy gordo Narrudín en fin siguiendo los protocolos de la amistad pues cocinó una exquisita sopa de ganso con sus tropezones con su carne y todo y la compartió con su huésped como no podía ser menos algunos días más tarde pues se presenta los hijos de este campesino en la casa de Narrudín diciendo oye que somos los hijos del hombre que te regaló el ganso así se presentaron que no sé que nos gustó que le gustó mucho la sopa de ganso y a lo mejor a lo mejor sobra algo bueno Narrudín tan amable y tan generoso pues les hizo sentarse a la mesa y efectivamente les preparó una sopa de ganso lo cual se fueron muy satisfechos y también contando a sus vecinos pues que bien que bien era el mulá Narrudín y preparando además estas sopitas así que a los pocos días se presentan otros señores diciendo somos los vecinos del hombre que te regaló el ganso el mulá ya empezó a mosquearse dice en fin que hago pero bueno al final a mal tiempo buena cara y aceptó también prepararles una sopa con menos tropezones porque ya en fin el ganso a pesar de que estaba muy cebado ya no quedaba tanta carne y efectivamente pues se fueron satisfechos pero al cabo de unos días se presenta allí un extraño en su casa y le dice yo soy un amigo del amigo del campesino que te regaló el ganso y al igual que los demás se sientan en la mesa allá con su cuchara esperándonos que le recibieran con una buena sopa de ganso entonces en ese momento Narudín se presenta allí con una escudilla con agua muy caliente pero un poco turbia y le dice el extraño dice ¿y esto qué es? dice ¿qué esto qué es? ¿qué esto qué es? dice esto es la sopa de la sopa del ganso que me regaló mi amigo ala esto es un ejemplo de dar la mano y que te cojan el brazo totalmente pues sí 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 hombre hay que ser generosos hay que ser amables pero no hay que ser tontos esa es la moraleja yo creo que das una buena moraleja cortita y al pie desde luego para qué más en torno a esta mesa sin comida pero con nuestros vasitos de agua hoy portándonos bien y aprendiendo mucho y disfrutando te quiero hacer la última pregunta antes de despedirnos que es el brindis ¿cómo se hace un buen brindis? ¿qué necesitamos? ¿se puede hacer con un vaso de plástico lleno de agua? ¿cuáles son las normas para un buen brindis? bueno si me lo pones así te diré que en una circunstancia como esta vamos a permitirlo porque realmente el brindis es desearlo mejor a quienes comparten con nosotros esa mesa ¿no? entonces el brindis es verdad que no se chocan las copas ¿no se chocan las copas? no no se deben chocar ahora te dirá Jesús Callejo que no bueno yo tengo otra teoría pero cuenta cuenta como decía antes era igualdad es decir estamos entre entre iguales por eso compartimos una bebida y también dicen que es para para asegurarte que que no tenía veneno y que podías tomarte perfectamente la copa el brindis el brindis son buenos deseos o sea que aceptemos vaso de plástico para venir eso que tenemos aquí es curioso esto que vuelve a la regla de en mi casa se juega así dice Mar que no hay que chocar la copa tú siempre has defendido que es el ruido ¿no? sí a ver bueno yo me baso un poco en lo que es la tradición mágica ese pensamiento mágico de nuestros antepasados entonces siempre a ver era gente muy supersticiosa siempre se pensaba en fin que los malos espíritus pululaban por allí y había que hacer todo tipo de protocolos para conjurar esos malos espíritus había dos elementos que eran muy básicos uno era la luz el otro era un sonido de alta vibración el sonido de alta vibración lo sabemos en fin Carlos Canales y yo hemos escrito un libro sobre los duendes donde el toque de las campanas en fin el sonido de alta vibración ahuyenta que hay quien lo hace en las casas en lugar campanita y lo siguen haciendo entonces el brindis desde ese punto de vista y sobre todo en aquellas casas nobles donde tenían vasos de metal donde se podía producir el ruido el chocar el emitir ese ruido de alta vibración lo que hacías es generar una campana de protección alrededor de esos comensales para que los deseos que tú decías vamos a desear que sigamos vivos que sigamos con salud que podamos seguir participando de estos ágapes pues hacías esa campana de protección gracias a ese ruido de alta vibración porque ahuyentas a los seres de baja vibración o sea que tiene que ver un poco con el pensamiento mágico que no tiene nada que ver con este protocolo que acabas de decir claro sería el protocolo de lo visible y el protocolo de lo no visible ahora que dices el protocolo de lo visible en Centro Europa yo siempre lo cuento se lo he contado Jesús alguna vez cuando yo estuve por allí que me decían que lo que hay que hacer al brindar es mirarse a los ojos eso es fundamental eso sí es lo que decía también Erasmo de Rotterdam al final es desearse y con agrado realmente si no miras a los ojos ¿qué pasa? no es exactamente igual la versión popular no la versión popular es que te da lo mismo o sea no hay interés por tu compañero de mesa y ese acostumbre de tirar la copa y romperla eso es que era rico eso lo hizo no recuerdo el personaje que cuando le ofrecieron los vasos las copas de Murano él se sonrió y le quitó valor como sin querer dejó caer la copa y dijo por encima del cristal está el metal que es lo que decíamos que había como una especie de partidarios del metal y los que no que querían en copa pero bueno en realidad yo creo que ahora a estas alturas creo que todos valoramos la copa de Riedel que fue el que inventó la copa para catar el vino bien y eso tiene mucho valor según él influía en el paladar influía pues en sacar y estar todos los aromas los matices y dicen que la forma de la copa también porque la de vino es la de balón concentra en la nariz todos los aromas tiene que entrar la nariz o no yo creo que lo de las copas es por lo segundo más que por eso es por el tema de los aromas por ejemplo las cervezas los tipos de copa se ajustan en función básicamente del aroma de la forma de la forma en la que se valgas claro George Riedel era hijo de unos fabricantes de cristalería de bohemia y él pasó años trabajando la copa para probar el vino como Dios manda pues fijaos todo lo que sabe Mar Casas todo lo que hemos aprendido con ella hoy aquí en la escuagula de la brújula recuerdo la fiesta de la mesa ilustrado por Cristina Velado ¿dónde se puede encontrar este libro para como he dicho antes mayores y pequeños para enseñar a todo el mundo cómo se debe estar en la mesa? pues hemos hecho la presentación en Kirikui la bruja y también en la mar de letras en Muga también está el libro y habrá más habrá más espacios donde podamos vender la fiesta de la mesa pues ya sabéis buscáis en internet la fiesta de la mesa de Mar Casas y estoy seguro de que va a ayudar a muchos y muchas a aprender buenos modales ahora sí levanto mi vaso de plástico con agua que me queda apenas medio sorbo porque me lo he ido bebiendo durante el programa ya no me queda no te queda agua ese está lleno no hay que chocar entonces yo levanto en tu honor porque vuelvas a la escabula de la brújula y por todo lo que nos has enseñado hoy presto muchas gracias por todo Mar ha quedado un programa la mar de Majo por vosotros gracias y ahora nos marchamos al ovni David y todo lo que hemos aprendido de protocolo pues igual bueno no queda no no siempre siempre queda ahí pero fíjate ya que hemos hecho el brindis fíjate ahí tantas formas o en euskera o sasun que salud no en catalán salud y fuerza al canud que que no lo sepa se entere de lo que es realmente el canud no pensemos mal pero de todos esos brindis hay uno que a mí me gusta mucho ¿cuál? la jaín la jaín por la vida pues por la vida quedamos bendecidos por Ignacio Cuesta a casa a cantar a bailar a comer a seguir disfrutando Marcos Carrasco si es verdad si es verdad con Marcas es que va a ser nombrado libro de patrimonio cultural en todos los hogares en todos los hogares y me voy a mi casa a restaurarme que bueno mira viva el menú del día Jorge Guerra me ha gustado mucho tu defensa viva pero viva porque además aquí somos muy de menú del día muy de color y como había dicho al principio creo que una comilona no solo es comer hasta reventar sino compartirlo con una gente con amigos con compañeros que es lo que hemos hecho hoy Carlos Canales pues justo lo contrario de lo que vamos a hacer ahora que es comer con las manos el sitio donde el humo se te pega vamos a otra vida otro mundo el mundo donde está Jorge como dice del menú del día es nuestro mundo es nuestro entorno Jesús donde estamos a gusto cual de todos tenemos tantos mundos pero bueno quiero terminar así como terminaba David con un brindis a la vida yo quiero terminar también con otro brindis a otra palabra que ahora es más necesaria que nunca brindo por el amor Alberto Espinosa los mandos técnicos Chevy Dorado cocinando este programa desde la producción y un servidor Fran Izuziza os recuerda los otros mundos de la escóbula en facebook.com barra la escóbula de la brújula en twitter e instagram arroba escobuleros y nuestro correo contacto arroba la escóbula punto com volvemos en 7 días con un nuevo menú todo casero chao la escóbula ¡Gracias!